Buenos días a todos, gracias por la presencia, tanto por los ponentes, que somos unos cuantos, como por los asistentes, que también sois unos cuantos, esperábamos unas 40 personas, tenemos ya 30, bueno, pues alguno más se contentará sobre la marcha. Es un placer tener esta presentación aquí de actividades que se realizan entre la UNED, el IECubo y empresas, con la idea de potenciar esta unión de universidad-empresa y de estudiantes-empresa, y hoy tenemos como una agenda bastante apretada, con lo cual vamos a empezar ya para no acabar demasiado tarde, ya vamos a acabar tarde en todo caso, pero no muy tarde como tal. Si quieres pasar a la siguiente transparencia, Pedro. No, perdón, esta. Vamos a ir en principio, voy a presentar ahora, en primer lugar, dos vicerectores, el vicerector de Estudiantes y Emprendimiento, Alberto Mingo, que nos va a contar un poco temas de estudiantes en la UNED y actividades suyas, luego Rosa María Martín Aranda, que es vicerector de investigación, transferencia de conocimiento y divulgación científica, que nos va a hablar sobre todo en la línea de estudiantes y transferencia de conocimiento, y luego ya para acabar por la parte del rectorado, intervendrá la directora del COIE de la UNED, Ana Lisbona, que hablará sobre emprendimiento. Serán como tres presentaciones desde el rectorado de la UNED, luego haremos tres también presentaciones desde lo que sería el IECubo, hablaré primero yo sobre el IECubo y actividades que hacemos con empresas, luego hablaba Predo Plaza, que es el presidente de la rama de estudiantes del IECubo en la UNED, y por último Alejandro Macho, que es el nuevo presidente del capítulo del IECubo y Itacapanú, de excelencia, en la UNED Nualfa. Y luego ya tendremos tres ponentes desde las direcciones de las escuelas y las facultades, hablará Pepe Carpio como director de la Escuela de Ingenieros Industriales, Rafael Martínez Tomás como director de la Escuela de Informática, y Mónica Morales como vice decana de la Facultad de Ciencias, porque José Carlos está aún de baja y tiene problemas aún físicos que no puede aún solventar, y le mandamos de aquí nuestros saludos y que se recupere lo antes posible. Y por último ya desde empresa, hablará Begoña Tiscar, que es la jefa del grupo de seguridad IT e integración de Siemens Mobility España, para también ver un tema, en este caso, de mujer en la movilidad y mujer en la ingeniería, con la idea, como digo, de tener una visión completa y conjunta de lo que serían las actividades, en este caso, de la universidad, IECubo y la empresa como tal. Sin nada más, vamos a hacer un poco todo el tirón. Si alguien tiene alguna pregunta, queda casi por chat para no interrumpir, y luego veremos en los cambios alguna pregunta rápida, pero la idea es intentar acabar sobre las dos y cuarto, dos y media, y que no se nos retrase mucho la presentación de hoy. Gracias a todos, hoy es día festivo, es Santiago Apóstol, yo estoy en Galicia, estoy en Vigo, con lo cual estamos hoy de fiesta también aquí en Galicia, y agradecemos a todos la presencia, como digo, en sábado, en fin de semana, pero es cuando normalmente nuestros estudiantes tienen más posibilidades de conectarse como tal. Sin más, como digo, Alberto, empieza ya tú si quieres hablar, muchas gracias y bienvenidos a todos. Pues muchas gracias, Manuel, desde luego que es un placer estar en esta jornada, en este webinar, y bueno, yo quisiera agradeceros de verdad la organización del mismo, yo creo que es muy pertinente, que lo haga además una asociación de estudiantes como la IECubo, que desde luego es muy activa, es prestigiosa, y desde luego es un ejemplo de excelencia en lo que es la asociación de estudiantes. También quiero felicitaros porque sé que habéis incrementado el número de estudiantes en un objetivo, creo que se ha extendido a la escuela de informática y a ciencias en un gran acierto, desde luego por parte de la escuela de ingenieros industriales, me parece que es una sinergia de por sí esta que va a ser muy productiva para nuestra universidad. Desde luego que estas asociaciones, como digo, el vicerectorado de estudiantes de emprendimiento y el rectorado las quiere fomentar porque es la línea de la universidad del futuro, una universidad moderna, una universidad que promueve precisamente los mejores valores de la academia, y en ese sentido, desde luego, nos vais a encontrar, vamos a favorecer en la medida de lo posible nuestras posibilidades. El objetivo del webinar, el sentido del webinar, además, me parece muy pertinente, es decir, vincular lo que es la investigación, la ciencia, con la faceta del tejido productivo, de la empleabilidad, del emprendimiento. Yo creo que hay que vincularlo más fuertemente, desde luego, en todos los ámbitos de nuestra universidad y me parece que especialmente, sin duda, por los datos que nosotros tenemos en estas escuelas, en las escuelas y en la facultad de ciencias, creo que tenemos un campo muy amplio en el que se puede, sin duda, realizar proyectos de emprendimiento que favorezcan, como digo, la generación de riqueza. No tiene que ir separada la generación de conocimiento y la ciencia, al contrario. Hay que unirlas y esa es la línea de modernización de una universidad. Creo que tenemos que revertirle a la sociedad, de alguna manera, todo lo que ella invierte en nosotros. Es nuestra obligación y, bueno, pues, por ello, pues, desde luego, me felicito, os felicito por la organización del webinar y esta nueva línea estratégica. Bien, voy a comentaros un poco los servicios de, sobre todo va dirigido a los estudiantes que asisten, los servicios del vicerectorado de estudiantes de emprendimiento. Para que, bueno, pues, hagáis uso precisamente de ellos, porque es de lo que se trata, de que los conozcáis y hagáis uso y os podamos ayudar y atender en la medida de nuestras posibilidades. Bien, en mi vicerectorado recae el Centro de Atención Universitarios con Discapacidad, que es un IDIS. Todos los estudiantes que tengáis cualquier tipo de necesidad física, tengáis reconocido algún tipo de discapacidad, etcétera, etcétera, deberíais dirigiros a esta unidad. Son actualmente más de 8.000, unos 8.400. De los que tienen concedidas, tienen las adaptaciones concedidas, unos 1.500, cosas así. Pero remarcaros que la atención que recibís es de primera calidad, está reconocida por la ANECA. Sin duda es un servicio de gran prestigio de nuestra universidad. Y, bueno, los datos nos lo apuntan, nos lo están indicando, en torno a un 40% de estudiantes con discapacidad en todo el sistema universitario español están cursando sus estudios en la UNED y un 20% de los estudios de máster, de los estudiantes de máster, también cursan con nosotros. Y eso es por algo. Eso es porque nuestra metodología se adapta a ellos, pero también porque les ofrecemos un buen servicio y una buena atención. Bien, también están la sección de becas y de fondo social, es decir, todas las becas del ministerio, becas del gobierno vasco. Si estuvierais interesados, por favor, dirigirnos a nosotros vuestras dudas y os facilitaremos, os daremos información, por si podéis optar alguna de ellas, si os encontráis en una situación que tanto por excelencia académica como por recursos económicos pudierais optar, pues nosotros, desde luego, encantados de ayudaros. Bien, también tenemos el centro de atención al estudiante, es decir, todo tipo de consultas. Puedes dirigirnos a nosotros porque estaremos encantados. El buzón de quejas y sugerencias, los teléfonos, como digo, de atención recae entre mis competencias. Y, bueno, pues hemos visto incrementado el número de solicitudes de información por parte del estudiante en los últimos años, como es lógico y normal, por otra parte. Y, bueno, pues queremos todavía optimizar aún más ese servicio que otorgamos. A ver si una vez termine toda esta situación del COVID podemos entrar en una cierta normalidad, podemos mejorar alguno de nuestros proyectos precisamente en esta línea de la atención al estudiante. También tenemos participación, toda la sección de participación, es decir, la representación de los estudiantes, que si queréis, al tiempo que estáis estudiando, que estáis cursando, queréis además tener una labor, implicaros en lo que es la labor de representación e intentar luchar por los derechos de vuestros estudiantes, también podéis hacerlo. Tenemos esta sección de participación, si estáis interesados, pues os informamos. El próximo febrero tendrán lugar las, febrero y marzo tendrán lugar las próximas elecciones. Si queréis presentaros, pues fantástico, hacen una gran labor. Nosotros, la verdad, que llevamos a Gala a ser una universidad que cuenta muchísimo con la opinión de los estudiantes. Han estado participando, desde luego, informados y participando en la medida de sus posibilidades del colectivo en algunas cuestiones de todo el proyecto en el 100% y todas las acciones encaminadas al sistema de evaluación que tenemos actualmente. También tenemos el área de deportes. Intentamos fomentarlo, intentaremos fomentarlo en los centros asociados. Como digo, la situación del COVID-19 ha paralizado algunos proyectos, pero sí que queremos impulsar también el deporte en nuestra universidad. Creo que es un ámbito que también tenemos mucho camino que hacer y mucho que fomentar. Y, bueno, pues el acceso a la universidad también es otro aspecto. Todas las pruebas de competencias específicas a estudiantes en el extranjero las organizamos nosotros, pero todas las de la universidad en España. Esa encomienda del ministerio recae en la UNED y en el servicio de acceso. Supongo que muchos de vosotros tenéis, a lo mejor, sois coordinadores de asignaturas de acceso y habéis sufrido en vuestras propias carnes la demanda de realización de exámenes que no nos quedaba realmente otra y que hemos estado a la altura, desde luego, de la situación. Y que quiero felicitar a mi vicerectora junto, de verdad, por esta labor. Y el acceso a los 25-45 años, que tenemos unos 10.000 estudiantes a los que damos la posibilidad de optar a la universidad. Pues, como veis, en líneas generales, a grandes trazos, somos una universidad con un compromiso y una vocación social y yo creo que muy destacada, probablemente en cifras y en datos seguramente la mayor de todo el sistema universitario español. Y eso hay que ponerlo en valor. Y ya por último, y más ligado al webinar, a este webinar, estaría el Centro de Orientación y Empleo, el COIE. También contamos con la presencia de su directora, con Ana Lisbona. El COIE debe tener un papel, lo tiene, pero debe tener todavía un papel más primordial en esta universidad. Tiene unas áreas que son fundamentales, como es la orientación académica de nuestros estudiantes, como son las prácticas extracurriculares, en un momento, ligado con la empleabilidad. El área específica de emprendimiento. Y además, alberga el Observatorio de Empleabilidad y Empleo. Es decir, va a la matriz, al núcleo del webinar que está aquí, que se presenta sobre las sinergias de emprendimiento y de la asociación del IE. Entonces, bueno, no voy a entrar demasiado en los detalles. Aquí entrará más la directora del COIE. Pero sí quiero, si me permitís, mencionar la importancia del proyecto UNED Santander, que va a permitir la realización de una serie de proyectos institucionales ligadas a cada una de estas áreas, que os comentaba y que nos va a permitir conocer la situación de nuestra universidad y ver cómo podemos mejorarlo. Proyectos que, sin duda, se van a trasladar en los próximos meses y en los próximos años, van a tener una repercusión en nuestra universidad. Sobre todo en esta línea estratégica de fomentar el emprendimiento y la empleabilidad, que es clave para el rector, para el rectorado y el equipo de gobierno. Bien, nada, simplemente ponerme a vuestra disposición, a la disposición, tanto de los organizadores, profesores, como especialmente de los estudiantes que asisten, agradeceros de verdad a todos vuestra asistencia, que este webinar sea productivo, que sea fructífero, que sea enriquecedor, que dé a pie nuevos proyectos, que os vamos a ayudar, todos los estudiantes que tengáis esta iniciativa, os vamos a ayudar, vuestra universidad va a estar a vuestro lado, que disponéis de un programa de emprendimiento en el COIE, que ya se encargará la directora del COIE de planteároslo, que por favor, que ninguno abandone, si sentís esta inclinación, que la sigáis manteniendo, que es muy importante para nosotros y la universidad, y para la sociedad en su conjunto. Así que nada, enhorabuena y muchísimas gracias. Gracias Alberto, pues creo que en el chat no tenemos ninguna cuestión ahora, pues seguimos ya adelante, para no pararnos mucho más. Gracias, si hay alguna pregunta luego la vamos viendo. Rosa, le damos la palabra, a ver si consigues hablar, porque estás camuflada debajo de Miguel. Hola, buenos días, ¿me oís? Buenos días, Rosa. No podéis oír, perdonad porque a mí me pilláis también en mi tierra, en Toledo, en mitad del campo, y he intentado conectarme con el teléfono y al principio os oía, pero no os oía, así que al final me traje el ordenador y con el ordenador no hay problema. Quiero empezar y ser muy rápida agradeciendo, por supuesto, a los profesores que habéis tenido esta iniciativa y que ya sois recurrentes, porque no es la primera vez que nos reunimos para celebrar una cosa de estas, que parece que es un día en familia y estamos en la familia de la UNED, porque desde luego, desde que llegué a la UNED en el año 92, lo más importante que tenemos es que todos los profesores, seamos de la facultad que seamos, y aquí da gusto ver las fotos de todos nosotros, somos una gran familia y trabajamos para vosotros que sois los receptores de todo el trabajo que aquí se realiza. Así que dicho esto, y gracias también, por supuesto, a la Escuela de Ingenieros Industriales, donde promovéis todas estas iniciativas para nuestros estudiantes ingenieros, pues quiero empezar a contaros brevemente qué es lo que se hace desde esta parcela que es lo que se llama Vicerrectorado de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación Científica, que como ya podéis imaginar, trabajamos de forma transversal con el resto de otros Vicerrectorados, con la Secretaría General y también con todas las facultades y escuelas que tenemos, porque al fin y al cabo, la investigación, y me imagino que será lo que sintáis ahora mismo en estos momentos, que estáis todavía pues iniciando a mitad de vuestra carrera, lo veis como algo lejano, algo remoto, pero el tiempo pasa muy rápido y vais a ir despertando en vosotros los gusanillos y tenéis la suerte de encontrar profesores activos como yo me encontré, que te van enseñando lo que es la investigación, y llegar un momento que a lo mejor de lo que ni pensabais en vuestra vida, que yo me podría dedicar a esto de investigar, resulta que seréis unos grandes investigadores. Parece que decir esto a ingenieros o futuros ingenieros queda algo remoto, porque los ingenieros tenéis un enfoque muy claro y muy marcado de lo que es la aplicación en la obra civil, en la industria, en la sociedad, de todos los conocimientos que vais adquiriendo, pero la investigación es la base de todo. Sin investigación no hay transferencia, que es el segundo paso de este vicerrectorado. Y por supuesto, como no, lo que es también la divulgación científica, que de eso también hablaremos al final. En la UNED, como en cualquier otra universidad, tenemos este vicerrectorado con estos tres pilares, y el primero de todos, el de la investigación, es la investigación básica. Desde los orígenes, todos los profesores nos tenemos que ver comprometidos, y así nos sentimos, para aportar con nuestra investigación en la obtención de resultados que aporten lo que sea el conocimiento para ir avanzando en los respectivos campos de investigación, de igual que investigamos en filología, en filosofía, en ciencias sociales, en ingeniería o en ciencias, como somos por lo menos dos personas que estamos aquí, porque estoy viendo a Mónica Morales, que es la actual vicedecana de mi facultad de ciencias, ella es bióloga, yo soy química, y la verdad que ambas hemos trabajado mucho por lo que es las ciencias ambientales, y en ciencias ambientales tuvimos la suerte de poder también de forma transversal colaborar con muchos profesores de la Escuela de Ingenieros Industriales para avanzar en esta carrera. Pues esa investigación que realizan los profesores revierte en nutrir un grupo de investigaciones, tesis doctorales, trabajos que se llevan a cabo, y todo es gracias también, no solo al trabajo único de los profesores o los equipos docentes, es gracias a los estudiantes, porque cuando estáis en esos últimos años empezáis a trabajar bien en el trabajo fin de grado, fin de máster o en la tesis doctoral. A la tesis doctoral yo os animo rotundamente. Para eso dentro de lo que es el vicerrectorado tenemos la Escuela Internacional de Doctorado de la UNED, en la que vosotros los que vais a estar interesados, y existen programas de becas, información para conseguir algún tipo de subvención y poder llevar a cabo una tesis doctoral o una investigación del estilo que trabaje el grupo donde vais a realizar toda la investigación. Esta investigación, en la UNED hay muchos grupos de investigación, todos son muy activos, y también tenemos centros de estudio e investigación. Es muy importante contar con centros de estudio o grupos de investigación que nos permitan precisamente llevar a conectar con los estudiantes de cada una de las áreas, y esa es la misión que tenemos desde el vicerrectorado, el intentar conectar a los estudiantes con los grupos de investigación. ¿Y cómo se obtiene esto? Bueno, pues, por ejemplo, podemos encontrar, cuando estamos realizando las prácticas de laboratorio, que es muy importante, las prácticas de las asignaturas, yo recomiendo preguntar a los profesores que están ahí con vosotros haciendo las prácticas, porque ellos seguro que os van a dar una visión muy cercana de qué es el trabajo, qué objetivos o cuál puede ser la investigación futura que podríais vosotros aportar si os animaréis a llevar a cabo esta investigación. Pues, como os he dicho, son numerosas las tesis que se realizan a lo largo de un año, una actividad muy intensa en la universidad, pero un pilar muy importante también, una vez que ya tenemos más o menos claro que todos nos vemos comprometidos a tener que aportar a la investigación, es la transferencia. Y la transferencia de la tecnología, del conocimiento, no es más que poner en práctica lo que hemos llevado a cabo en nuestro laboratorio, en nuestro grupo de investigación, ponerlo para la sociedad. Transferir a una industria, a una empresa, a nuestro conocimiento, lo que nos permite es tener una cooperación estrecha con una empresa que generalmente puede ser quien además nos da financiación, y ese es un punto muy importante para la investigación, el encontrar esa financiación que nos permita como soporte llevar a cabo las investigaciones que sean necesarias, y además que nos permita ponerlas en práctica. Pues, por ejemplo, grupos de investigación que se dediquen a desarrollo de nuevos materiales para conseguir energía eólica o para descontaminación de aguas, o para nuevos materiales para radiodagnóstico, desde luego necesitan un dinero bastante importante que si no fuera simplemente por las ayudas que recibimos de Europa, de nuestro gobierno de España o de las empresas, pues sería bastante difícil. Esa transferencia hay que potenciarla, porque la investigación parece que tenemos claro y está más a nuestro alcance, pero la transferencia es un escalón más que tenemos que forzarnos para llegar y conseguir. Por eso ahora se ha desarrollado lo que se llama el nuevo sexenio de transferencia, que lo que nos permite es medir o valorar cómo una universidad o cómo un profesor puede llevar a cabo esa transferencia de la investigación que estamos realizando. Y os digo todo esto que a vosotros os puede pillar lejos, pero también sabéis que hay unas convocatorias de becas que nos permiten abrir los ojos a estudiantes como a vosotros que estáis en el último año del grado o del máster, para optar a colaborar con un grupo de investigación. Se llaman las becas colaboración, suele salir en julio, las emite el gobierno de España. Yo recomiendo que estéis atentas, las iniciaremos, ya las tenemos aprobadas en la universidad. Y es un trabajo conjunto que hacemos con el vicerrectorado de estudiantes y de investigación para potenciar que un número de estudiantes nuestro se acerquen a un grupo de investigación, que sea de su área, y durante un tiempo determinado, un año, unos meses, pues pueden estar colaborando y viendo cómo es el trabajo diario de esa investigación. Y quizá ahí es donde os deis cuenta que un ingeniero como vosotros, pues también le puede interesar llevar a cabo una investigación de día a día en un laboratorio de la UNED como en nuestra universidad. Y por último, si ya hemos conseguido que una persona, un profesor, se dedique mucho a lo que es la investigación, tengamos tesis dirigidas, colaboración, seamos capaces de formar a estudiantes como vosotros en el mundo de cómo abordar un trabajo científico y somos capaces de hacer la transferencia, desde luego que es nuestra obligación con la sociedad llevar a cabo otro paso más, que es el de la divulgación científica. Cualquier persona como nosotros, los profesores que estamos aquí reunidos, yo creo que tenemos el deber y la obligación, además del disfrute, como es el caso de muchos de nosotros, de poder llegar a los colegios y el poder acercar a esos niños que serán futuros estudiantes de universidad, el gusto por la ciencia, el gusto para aprender. Y en ello, también la UNED, tenemos un proyecto de investigación que es institucional, además del que muchos profesores tienen de forma individual, bien con asociaciones que se dedican al tema de investigación y docencia a las aulas o bien de forma propia o con ayuntamientos, lo tenemos en toda España para que aquellos ayuntamientos que estén interesados en nuestra colaboración, pues hay un plantel de profesores que nos llevan lo que es su conocimiento a las clases de niños, de primaria, de secundaria, etc. En esto también es muy importante que volquemos nuestro trabajo, puesto que la carrera formadora, la carrera investigadora que puede que muchos de vosotros os veáis en un futuro, pues lo que nos importa y lo que necesitamos es tener ese día a día, ese conocimiento de lo que es importante para investigar, qué necesita una empresa que yo le dé de mi investigación y de mi conocimiento, ella me nutre de esa financiación, y luego ser capaces en conjunto de llevar a la sociedad el conocimiento que hacemos desde nuestra investigación. En el vicerrectorado trabaja mucha gente en pilares distintos, como bien dicho, en la investigación, la transferencia y la divulgación, y hay oficinas que son ya responsables en un segundo nivel del trabajo duro que día a día hay que realizar para llevar a cabo todo esto. Ejemplo, tenéis aquí el profesor Castro, todos los profesores, el director de la escuela Pepe Carpio, todos los profesores que estéis aquí, sois muy activos en investigación y en contactos europeos para llevar a cabo nuestra investigación a la sociedad, a la tecnología eólica, etcétera. Entonces, es un momento muy bueno esta reunión que tenemos hoy aquí para que veáis y despertéis en vosotros ese conocimiento de lo que aquí se está llevando a cabo en esta escuela de ingenieros industriales. Y yo creo que si no tenéis ninguna pregunta, deciros que, al igual que ha dicho Alberto, mi compañero dice, reto de estudiantes, que estamos a vuestra disposición continuamente pendientes de cualquier sugerencia o cualquier petición de ayuda, puesto que los estudiantes de la UNED sois lo más importante y queremos que lleguéis todos a sentiros como en casa dentro de lo que es el vicerrectorado de investigación. Así que, muchas gracias por todo, felicidades y que paséis un buen día de Santiago allá donde estéis. Muchas gracias Rosa, pues no hay ningún comentario tampoco en el chat. Seguimos un poco con las presentaciones. Ana Lisbona, directora del COIE. No te oímos Ana, quita el mute. Sí, perdonad que no había activado el micrófono. Buenos días, yo quería también empezar agradeciendo, pues sobre todo a los organizadores, después hablaré de iniciativas, estas iniciativas son maravillosas porque nos permiten compartir, compartir con los estudiantes que os habéis organizado en grupos, que es muy importante, compartir entre diferentes disciplinas, como ha comentado la vicerrectora Rosa y también desde diferentes áreas de gestión de la universidad, Desde el rectorado han hablado antes que yo dos vicerrectores y me lo han puesto mucho más fácil porque yo también voy a hablar de algunos aspectos vinculados a la investigación para que veáis que verdaderamente son temas transversales y que todos en la universidad trabajamos, empujamos, remamos juntos pues para que los estudiantes consigáis lo mejor en lo que a formación y a vuestro futuro profesional que es de lo que más os voy a hablar yo desde el COI. Nuestro vicerrector de estudiantes de emprendimiento, Alberto, ya os ha presentado un poco qué es lo que hacemos en grandes pinceladas en el COI. El centro de orientación y empleo pues se centra por una parte en la orientación que es lo que más os interesa mientras sois estudiantes, pretendemos acompañaros, pretendemos ayudaros en el estudio, pues orientaros un poco hacia dónde dirigiros y también esta orientación tiene una parte profesional, pretendemos orientaros en vuestro futuro profesional, en vuestro desarrollo de carrera, en vuestra reorientación profesional, que muchas veces muchos de vosotros ya tenéis una trayectoria profesional pero decidís cambiarla. Y en segundo lugar tenemos la E de empleo, la E de empleo que abarca muchas cosas. Lo más importante para nosotros es que nos conozcáis como COI, igual que nuestro vicerrector os ha presentado un poco todos los servicios, todas las oportunidades que os ofrecemos desde este vicerrectorado, pues desde el COI lo mismo. Lo que queremos es que nos conozcáis al COI de la sede central pero también al COI de los centros asociados. Para eso os invito a que visitéis nuestra página web para que veáis todos los proyectos en los que estamos implicados y en los que podemos ayudaros. A los compañeros, a los colegas, profesores, pues lo mismo. Muchas veces os pedimos ayuda y muchísimos de vosotros participáis con nosotros, nos ayudáis en los diversos proyectos que llevamos. Como muy bien ha dicho el vicerrector, también tenemos, contamos con el Observatorio de Empleabilidad y Empleo porque al final creemos que es muy importante analizar cómo está la situación del mercado laboral para mejorar nuestros servicios, para ayudaros en esa empleabilidad pues necesitamos conocer cómo están las cosas y cómo lo estamos haciendo. Voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar de lo que más me gusta que es la iniciativa, la iniciativa personal. ¿Por qué? Porque en general somos activos por naturaleza y todos los que estáis aquí habéis demostrado iniciativa. La iniciativa es importante para los estudios, los estudiantes que tienen iniciativa son más autónomos, tienen unos mejores resultados y sobre todo tienen mayor bienestar. Ha hablado también el vicerrector de un es saludable, del deporte, al final cuando nos comportamos de esta manera nos sentimos mejor. Pero también con iniciativa tardamos menos tiempo en encontrar empleo y sobre todo la iniciativa se relaciona con el emprendimiento. Como tenía que seleccionar solamente una parte de lo que os puedo contar del COI en este breve periodo de tiempo porque hay muchísimas más intervenciones que van a ser muy interesantes, os voy a hablar sobre todo dentro de la E de Empleo del emprendimiento. Cuando hablamos de emprendimiento no solamente hablamos de autoempleo y de generar una nueva empresa, también estamos hablando de emprendimiento interno, sobre todo en vosotros que trabajáis en este ámbito más tecnológico y también cuando hablamos de transferencia y de investigación que es de lo que nos acaba de hablar también nuestra vicerrectora Rosa. El COVID nos ha enseñado muchas lecciones, sobre todo la importancia de la tecnología, pues todos somos expertos manejando plataformas, gracias a que detrás de esas plataformas había personas trabajando, pues hemos conseguido mantener ese contacto y como soy psicóloga, pues al final voy a tirar para mi disciplina y el COVID nos ha hecho ver la importancia del impacto social de la innovación y de la tecnología. Pero el COVID también ha tenido consecuencias negativas, ha destruido empleo y creo que es nuestra obligación moral como universidad, en nuestro caso como centro de orientación y empleo, pues un poco tratar de paliar esa situación. Cuando pensamos en todos los lugares a los que llega la UNED, que al final es el mundo entero, pero vamos a acotar un poco a España, en España también teníamos antes y ahora se habrá grabado más el problema de la España vaciada y hacia esos problemas es hacia donde queremos dirigirnos en el COVID y queremos hacerlo basándonos en la investigación, por eso nuestro vicerector también ha mencionado las becas Santander, creemos que es muy importante para poder poner herramientas en marcha, hacerlo desde la investigación, tenemos para todos los proyectos que vamos a iniciar unas ayudas predoctorales que desde la investigación nos van a ayudar a hacer mejor las cosas y también a esa transferencia, también creemos que es muy importante como ha hablado la vicerectora la divulgación, muchas veces para fomentar ese emprendimiento lo primero que tenemos que hacer es fomentar el conocimiento de la cultura emprendedora y desde luego somos una universidad por supuesto desde la formación. Entonces, desde estos tres pilares que serían formación, divulgación e investigaciones, desde donde desarrollamos nuestras acciones en cuanto al emprendimiento. El más destacable es el programa de creación de empresas, llevamos ya seis ediciones, comenzaremos en el curso que viene la séptima, todavía no hemos terminado la sexta porque este parón también nos ha hecho retrasar un poco los plazos. Los objetivos de este programa son promover la cultura emprendedora como os decía y colaborativa entre los participantes. Hemos hablado de cómo los profesores entre nosotros colaboramos y en este programa los profesores son muy importantes y también otros profesionales que acompañan a nuestros emprendedores. También nuestros objetivos son facilitar conocimientos a través de recursos formativos y desarrollar el potencial de los emprendedores en la puesta en marcha de sus proyectos. Esta convocatoria está destinada sobre todo a estudiantes que estén en activo cuando se convoca este programa y también ha titulado SUNED, o sea que como estudiantes os interesa a todos. Lo único que necesitáis es tener ideas de emprendimiento. Lo que buscamos es que se presenten proyectos innovadores, sostenibles y de impacto. En nuestra universidad están muy presentes los ODS y para nosotros en el COIE también y los cuales serán acompañados en los primeros pasos para transformar sus iniciativas en empresas. El apoyo que ofrece este programa de creación de empresas tiene los siguientes componentes. Por un lado participáis en una comunidad que es la comunidad EmprendeUNED donde lo que queremos es un espacio digital donde compartir recursos, seguir vuestros proyectos y además realizar networking que es tan importante. Muchas veces tenemos la tecnología y tenemos ideas que necesitan de la tecnología y a la inversa. Esa colaboración es muy importante para poner en marcha las empresas o las ideas emprendedoras. También contamos con formación y mentoría profesional orientada al mercado y a la sociedad a través de un itinerario formativo con unos hitos programados y sobre todo el acompañamiento. Ese acompañamiento también os invito a los que ya sois profesionales y sois docentes a que participéis en este programa que lo hacemos entre todos. Al final al hablar de iniciativa he hablado de rendimiento y he hablado también de bienestar nos encontramos más satisfechos cuando colaboramos con otros. Y os asesoramos en la puesta en marcha de la empresa o en el alta de la actividad que habéis diseñado. Os ayudamos también con la financiación por un lado hay una serie de premios que no son no son grandes premios pero que os ayudan a empezar y sobre todo os facilitamos un poco ese acceso a la inversión nos aconsejamos con respecto a esos temas. Mientras tanto hasta que salga nuestro próximo programa como os decía continuaremos con esa divulgación continuaremos con nuestra investigación para ver qué podemos hacer para fomentar el emprendimiento en nuestra universidad y quedamos a vuestra disposición en el COIE de la sede central y también en revisad porque la mayoría de centros asociados de la UNED en España tienen un COIE revisad cuál es vuestro COIE más cercano porque creemos que sobre todo en estos aspectos en el emprendimiento y también en todo lo que está relacionado con el empleo es muy importante conocer tener ese conocimiento local del lugar en el que en el que os vais a ubicar con un pensamiento global siempre pero centrados en el punto en el que estáis. Entonces para cualquier cosa nos tenéis aquí sé que tenemos una técnica también una técnica del COIE siguiéndonos estamos aquí para lo que necesitéis tanto estudiantes como los profesionales y los docentes así que nada más unirme de nuevo al agradecimiento y nada desearos una feliz jornada. Muchísimas gracias Ana no veo por aquí tampoco ninguna pregunta yo creo que en principio los temas están perfectamente organizados y presentados tanto por Alberto como por Rosa y por ti animar desde aquí evidentemente a todos los estudiantes y a todos los que tenemos por ahí en mano y los que luego vean en el futuro también este vídeo porque lo dejaremos colgado también para actividades futuras que o bien los contacten a vosotros para hacer cualquier tipo de actividad y promover esa empleabilidad que necesitamos aunque nuestros estudiantes en general tenemos la suerte de que trabajan ya con respecto a otras muchas universidades pero hay que mejorar también esas condiciones de los trabajos y mejorar su futuro profesional pues nada pues gracias a los tres y sigo yo ya si queréis yo si voy a presentar un powerpoint a ver si consigo desde aquí aquí estamos ahora pantalla completa vamos allá ¿me veis todos bien? si se ve perfectamente pues como digo voy a tratar tres temas rápidos también intentaremos no pasarnos del tiempo la idea es comentar un poquito lo que es el IECubo en detalle aunque ya se han comentado algunas cosas como sociedad de ingeniería comentarlas un poco más en detalle y sobre todo bajarnos al tema de empleabilidad empresas y tecnologías como tal el IECubo más o menos todos ya os suena al menos los que estáis por aquí pero para algunos si no lo conoce como tal es la mayor asociación mundial es una organización profesional global en el aspecto que estamos en todo el mundo pero siempre tenemos en cuenta los aspectos también técnicos y locales intentamos unir esa globalidad con la localidad haciendo lo que se llama local y tener en cuenta como digo tanto la visión mundial como la visión local de cada entorno trabajamos para la innovación y la búsqueda de la excelencia técnica en beneficio mundial para la comunidad humana somos una asociación sobre todo de ingeniería eléctrica orientada a lo que es la ingeniería eléctrica americana en el sentido amplio y queremos impulsar la innovación tecnológica y la excelencia para el beneficio de la humanidad la forma de pronunciarlo en España se pronuncia y cubo pero si uno es por ahí fuera en general en Latinoamérica pronuncian y triple i que es como se pronuncia sobre todo en inglés pero como digo cualquiera de las dos acepciones es como tal somos la mayor organización mundial profesional más de 400.000 miembros en todo el mundo más o menos la mitad en Estados Unidos la mitad fuera de Estados Unidos más o menos la mitad de empresa personal de empresa más o menos la mitad de miembros seríamos de academia como digo somos la asociación también mundial mayor que trabaja en temas de estándares el tema de wifi el tema de ethernet un montón de estándares más de 1.500 estándares están realizados y avalados desde dentro del IECUBO somos uno de los mayores organizadores de conferencias mundialmente más de 1.000 conferencias al año con más de 400.000 participantes por año en 76 países somos uno de los mayores editores de literatura científica y técnica en temas de ingeniería y ingeniería eléctrica entre nuestras actividades cuando digo ingeniería eléctrica no es solamente digamos como estaría aquí ahora mismo el catedrático de ingeniería eléctrica de la UNED de Pepe Carpio director de la escuela sino todo lo que tiene que ver con la ingeniería eléctrica en concepto americano electrónica telemática comunicaciones informática parte de física es aplicada a la electrónica parte de matemáticas es aplicada a la ingeniería eléctrica como digo parte del medio ambiente también y la parte de energía aplicada a la parte eléctrica todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica de los conceptos tecnológicos como digo están dentro del paraguas del IECubo como tal y tenemos un un repositorio que se llama IECubo Explorer en el cual hay más de 5 millones de documentos con más de 10 millones de descargas cada mes como tal como digo es el mayor aglomerador el mundo está dividido para nosotros en 10 regiones nosotros estamos en España en la región 8 que es la más larga la más extensa del mundo que incluye Europa Oriente Próximo y África y estamos como digo divididos en regiones como tal a nivel mundial y tenemos 38 sociedades la sociedad de comunicaciones por ejemplo de informática la sociedad de educación donde yo estoy activo moviéndonos internamente también la rama de estudiantes tenemos más de 2.200 capítulos por ejemplo el capítulo español de la sociedad de educación o el portugués que son de los más activos también dentro del cubo y tenemos más de 2.500 ramas de estudiantes en 80 países como la que veremos a continuación que presentará luego Pedro Plaza en el caso de la UNED y también tenemos ahora como decía antes también el tema de Kuboet Akapanuk que es una red de estudiantes de excelencia y que acabamos de montar el capítulo en la UNED dos conceptos en el tema de lo que sería la empleabilidad la empleabilidad está cambiando fuertemente en la empleabilidad hay por ahí un montón de estudios de mercado en el cual dicen que dentro de 10 años la mitad de los empleos que haya en el mundo no van a existir siquiera hoy en día no es que ni siquiera nos imaginemos lo que sea es que no existirán serán nuevos se habrán ido otros empleos más tradicionales más clásicos y vendrá como digo un montón de empleos ahora mismo están empleos que están en decadencia como es el caso del tema de oficina y administración cada vez son más automatización ese proceso temas de producción también están muchos de ellos los clásicos en caída por el tema de la robótica y lo que es la industria 4.0 temas de construcción y extracción temas de legal asesoría pues están un poco en decadencia unos más que otros pero hay muchos empleos que están en franco auge por ejemplo el tema de los negocios y las operaciones financieras el tema de gestión a nivel de digitalización en el mundo temas de informática matemáticas físicas están ahora mismo big data está como digo creciendo radicalmente ahora veremos luego el tema cuando veamos un poco las tecnologías temas de arquitectura de ingeniería nuestro área están todos en franco aumento o temas también por ejemplo de ventas o temas personales como son el tema de cuidados físicos cuidados de los senios de lo que es la población más adulta más digamos más mayor tiene también necesidades especiales centros de jubilación sistemas de telemarketing como digo hay que estar adaptados y el futuro va a ser flexible que es uno de los puntos que quiero daros para que tengáis en cuenta el futuro hay que ser flexibles ya desde hace ya más de 40 años yo cuando empecé la carrera hace ya 35 38 años ahora mismo ya nos dijeron que vamos a tener que evolucionar en el mundo tenemos que tener esa formación continua formación para la vida ahora mismo no es que tengamos que evolucionar la supervivencia de cara al futuro de nuestro propio empleo dependerá de que nos adaptemos en cada momento y para eso la universidad evidentemente la UNED nosotros y el IECubo son fundamentales en darnos soporte y apoyo a ese empleo pero las empresas también pasa lo mismo las empresas también están cambiando radicalmente las grandes empresas actuales sigue habiendo mucha gran empresa clásica evidentemente pero muchas empresas no existían hace 30 años Google no existía hace 30 años Tesla no existía hace 30 años Xiaomi y todo el tema de la Amazon no existían hace 30 años el futuro como digo está evolucionando fuertemente y hay que evolucionar con esas nuevas empresas que serán los líderes del mañana y aquí hay que tener un punto que también yo quiero remarcar siempre en el aspecto de que hay miedo también a este cambio podéis ver ahí una encuesta que se hizo en Estados Unidos sobre todo en este caso pero también fuera en el cual el 61% de los ejecutivos actuales o sea de los líderes de los directores de grandes empresas americanas llega a ser hasta el 78% en Estados Unidos están preocupados por la evolución del cambio tecnológico no son capaces de asimilar el cambio tecnológico como tal eso implica evidentemente si el ejecutivo y el director está preocupado por esto todos los que somos el empleo y los que estaríamos trabajando con ellos y cuando seamos ejecutivos también estaremos en esa línea pues también tenemos que estar preocupados por ese cambio tecnológico el cambio está llegando muy rápido y está llegando para estar aquí y hay que evolucionar con él como tal y este cambio se basa en tecnologías actualmente como decía antes la digitalización es un poco el reto que tenemos todas las empresas actualmente se ha visto además radicalmente ahora con el tema de la pandemia y evidentemente tecnologías ya que son actuales como todo lo que es la línea del internet de las cosas IoT internet de la energía internet del todo internet de los cuerpos o internet industrial de las cosas ya están aquí para quedarse y el futuro va en esa línea todo va a estar conectado esa conectividad sea completa y global esa conectividad se pasa en el cloud computing o el edge computing en la computación en la nube la computación cada vez estará menos en los dispositivos y más en nuestro entorno como tal y ese entorno se encargará vía los sistemas inteligentes de recoger esos datos de gestionarlos además con el tema del big data y las analíticas el machine learning la inteligencia artificial o las leyes analytics como digo se encargarán luego de analizar esos datos de agruparlos trabajar con ellos y evidentemente con big data que esa información cada vez ocupa más 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 volumen de datos en la red uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo es el tema de la ciberseguridad esta apertura de los entornos esta cantidad de datos que tenemos disponibles hace que cada vez pueda haber más ataques y tenemos que estar como digo en el día a día pendientes de esos ataques pendientes de que todo funcione como queremos que funcione y no tengamos disrupciones debido a hackers o a problemas de programación como tal y una de las también tecnologías futuras será el digital twins lo que se llaman los gemelos digitales cada vez más la simulación está quedando terreno pero la simulación ahora ya no es como antes simulamos y metíamos modelos ahora la simulación la hacemos integrada con datos reales para que esa simulación nos pueda predecir la evolución futura de ese comportamiento viendo nuevas actividades viendo nuevos procesos viendo nuevas tecnologías o nuevas máquinas pero usando datos reales de funcionamiento de verdad con lo cual estamos como digo trabajando con sistemas reales en producción pero trabajando de forma simulada para ver su evolución futura este es el futuro y el presente de la tecnología actualmente como tal también NIEQUBO hace un montón digamos de previsiones y de experiencias y nos ven aquí 10 tecnologías futuras la aceleración del aprendizaje el deep learning el vídeo en tiempo real los sistemas de procesado general con puertas programables o sistemas tensoriales el transporte asistido el transporte de la movilidad será el futuro drones personales camiones taxis sistemas autónomos de movilidad internet de los cuerpos y las cosas como decía antes la inmersividad algoritmos de crédito social para poder funcionar o poderse mover como tal hay que tener en cuenta el tema de la ética que es fundamental en estos temas y el UI cubo y la ingeniería debe estar siempre de la mano de la ética a nivel fundamental los materiales y dispositivos avanzados sistemas de seguridad activos como decía antes para protegernos sobre todo y para ir en el tema de ciberseguridad la realidad virtual y aumentada los chatbuts sistemas de inteligencia capital que simulen conversaciones y puedan por ejemplo quitar el spam que tenemos hoy en día que es un problema y unas grandes pérdidas para las empresas y a nivel personal la previsión de sistemas automáticos de spam en la voz y tecnologías para la humanidad usando machine learning como digo todo esto es el futuro y en esto estamos ya funcionando y este futuro como decía antes es la digitalización como tal estamos ahora pasando de un comienzo de web semántica al mundo semántica el futuro está en la línea de lo que son los clientes la retención de clientes la empatía con los clientes y lo que sería el tener una colaboración íntima con el cliente como tal esa forma de contacto entre la empresa y el usuario va a cambiar radicalmente de cara al futuro con esta digitalización como tal y yo nada más ya para cerrar esta parte tampoco quiero enrollarme mucho más estamos ahora un problema en este momento con la salida de la pandemia la salida o la estancia estamos en la pandemia se nos está retrasando esa vuelta a la normalidad hemos tenido un momento de incertidumbre vamos a seguir en él como tal hemos pasado a trabajar educación online eventos online gestión electrónica comercio electrónico esta digitalización está tomando el mando como digo en el mundo y tenemos que seguirla como tal y nuestro empleo nuestro punto de vista y nuestra formación para nuestros estudiantes tiene que tener esto en cuenta de cara al futuro como tal y yo con esto nada más agradeceros a todos la asistencia hoy y ya tíos no sé si tendremos alguna pregunta por ahí que veo que no hay ninguna en el chat y ya con eso pues te paso la palabra si quieres Pedro para seguir un poco el ritmo de la presentación muchas gracias Manuel gracias a vosotros si me disculpan una pregunta quería hacer yo a los cuatro que habéis hablado a todos en general a ninguno en particular vaya he visto que habláis de investigación de emprendimiento y de muchas historias que conciernen a la ciencia y a la ingeniería y me pregunto si dentro de vuestros trabajos con los que andáis a día de hoy se encuentra algún tipo de tema relacionado con el cerebro o con la investigación neurológica Rosa si quieres comenta tú que tú eres la más del ramo sí sí a ver todo esto que preguntas es una pregunta muy amplia y como tiene que ver pues yo te diré que yo como química sí que investigo en tema de desarrollo de nuevos fármacos neurotransmisores o para prevenir enfermedades mentales como puede ser el tipo Alzheimer en nuestro laboratorio y sobre todo lo hacemos desarrollando nuevos materiales con esa nanotecnología que todos ya conocéis que ha llegado aquí hace unos 10 años para el desarrollo de catalizadores que nos permitan llevar a cabo las reacciones de síntesis de los fármacos de una forma más selectiva el mundo mío de la química y el vuestro posiblemente tiene algunas conexiones transgresales pero luego en común lo que tienen es el de los nuevos materiales la aplicación de estos nuevos materiales la tenemos que buscar precisamente los científicos o los ingenieros mi área es el de materiales para ramas biosanitaria perfumería química fina y el vuestro pues va a ser más el de la electrónica descontaminación ambiental obra civil etcétera pero sí desde luego que para temas de neurociencia estamos trabajando y luego también enfermedades de otro tipo conectamos para ya hablaros un poco para que veáis que sí que tenemos la transferencia del conocimiento con laboratorios farmacéuticos Glaxo y Janssen que nos permiten llevar a cabo bien tesis industriales que es un tema que antes no lo he comentado por ahorrar tiempo pero es muy interesante para vosotros como estudiantes el que tengamos un nexo con la industria no quiere decir que solo ellos nos den la idea o el dinero sino que podamos tener un director de una tesis doctoral de la universidad y un codirector de la empresa donde le interesa nuestro tema de investigación y eso es lo que se llaman las tesis industriales y en nuestra facultad de ciencias pues continuamente estamos teniendo contacto con laboratorios y bueno empresas de todo tipo no sé si eso Luis en España también por ejemplo Pedro ya os va a contar ahora el tema de la rama de estudiantes y colaboraciones que hemos hecho también con hospitales con sistemas digamos para enfermos también o para niños y para enfermos de distintas cosas el intentar meter aplicaciones tecnológicas a lo mejor no llegando a un nivel muchísimo más avanzado en el tema neurológico pero también estamos trabajando en esa línea como tal entonces sí hay grupos y hay trabajo y eso que la universidad nuestra universidad no tenemos la parte de salud digamos realmente aplicada no tenemos medicina por ejemplo que es una cosa que también interesa mucho hacer sinergias si quieres tú Ana comentar algo más sí desde la facultad de psicología también tenemos investigación en neurociencia tenemos unos equipos de investigación muy potentes y para mí lo más atractivo para vosotros es que trabajamos colaborando juntos al final hay equipos de investigación en la facultad que están trabajando con los ingenieros porque al final yo creo que las ciencias del comportamiento al final tienen mucho que decir en todo este proceso de inteligencia artificial por ejemplo y a la inversa nosotros necesitamos apoyarnos también en tecnología y mucho del conocimiento que hemos desarrollado sobre el cerebro pues quizás podamos aplicarlo pues eso al ámbito de la tecnología entonces también no tenemos medicina es verdad que somos la única facultad vinculada a las ciencias de la salud pero la parte de neurociencia es potente en nuestra facultad de medicina los equipos multidisciplinares cada vez son más necesarios y trabajar desde todos los puntos de vista es fundamental para este bueno Ana también comentar que sí que desde este año ya se ha abierto un doctorado en ciencias de la salud que lo tenemos en alianza académica con el instituto de salud Carlos III vale entonces que sepáis las personas que estéis interesadas para cualquier tipo de investigación en el área de la salud que sí que ya lo tenemos disponible se ha abierto la molécula se va a abrir ya en estos días Mónica tú querías comentar algo el micrófono Mónica ¿me oyes? sí ¿se te oye? sí un poquito en el caso de sanidad en la facultad de ciencias hay un grupo al que pertenezco de biología y toxicología ambiental en el que justamente hacemos una evaluación de cómo diferentes compuestos químicos e incluso nanotecnología hemos empezado ahora afectan a nivel molecular y celular en el caso de que tú dices el sistema nervioso más neuronal justamente a través del IMIENS y con una colaboración que hemos empezado con el IMIENS vamos a empezar a ver el efecto de todos estos compuestos químicos en células neuronales en stem cells con lo cual o sea comentarte que en la UNIENS hay un grupo que trabajamos en eso lo que pasa que lo hacemos a nivel molecular muy bien oye pues muchas gracias a todos gracias pues seguimos entonces Pedro gracias a todos venga seguimos gracias por la pregunta Luis super interesante bueno soy Pedro Plaza como ya me ha presentado Manuel Castro en principio en primer lugar agradeceros a todos los ponentes que forméis parte de esta sesión que organiza la rama de estudiantes y el capítulo Eta Kapanu Nu Alpha de la UNED y bueno aportaros una visión de que es la rama de estudiantes la rama de estudiantes es una asociación de estudiantes sin ánimo de lucro pertenecemos a la UNED y también somos miembros del IECubo juntando todos esos ingredientes constituimos la rama de estudiantes dentro de la rama estamos organizados en varias secciones tenemos un capítulo de VIE de mujeres en ingeniería capítulo de educación y desde hace unos días está el capítulo IECubo Eta Kapanu de la UNED el Nu Alpha que ha nacido a la vez que el capítulo Eta Kapanu de la Politécnica de Madrid que ya os hablará y en más detalles Alejandro Macho que es el presidente también queríamos compartir con vosotros quienes somos desde la directiva nuestro advisor es Francisco Moore nuestro consuelo es Manuel Castro que ambos nos han estado apoyando durante años y siguen haciéndolo estamos encantados con ellos de verdad muchísimas gracias reitero mis agradecimientos y bueno desde el lado desde el punto de vista de estudiantes la jerarquía que tenemos que es plana aunque haya presidente y demás pero nuestra jerarquía es plana yo soy el que tiene el cargo de presidente actualmente Félix García Loro es el vicepresidente electo que lo será a partir de un año y pico ya nos queda Alejandro Macho que es el presidente del capítulo Eta Kapanu actualmente es el tesorero y secretario de la rama y luego estamos divididos geográficamente porque como la UNED es de ámbito nacional al final estamos divididos geográficamente para que siempre haya representaciones en prácticamente casi todas las ubicaciones de España está Manuel Blázquez en Madrid está Ramón Carrasco en Acoruña Pablo Baizán en Valdepeñas Antonio Menacho en Sevilla y luego desde el lado desde el punto de vista de profesorado o de personas que nos pueden ayudar a los miembros de la rama están Sergio Martín como supervisor mentor de publicaciones y ediciones Germán Carro actividades técnicas Sara Muñoz de Internet de las Cosas Blanca Quintana robótica África López Rey tecnologías industriales Clara Pérez ciencias físicas y Elio San Cristóbal en ciberseguridad en la educación como veis somos mucha gente y esperamos que os podáis unir y forméis parte de esta gran familia de la UNED y del IECUO también respecto a las cosas que hacemos nos centramos sobre todo en actividades técnicas y divulgación científica también trabajamos en proyectos y tenemos un enfoque muy claro en diversidad e inclusión en este aunque es lo que conocemos como la conjunción de ciencias tecnología ingeniería artes y matemáticas que tienen mucho potencial tanto en edades tempranas como en edades adultas se pueden hacer cosas muy chulas aprender mucho y tener tener unos proyectos bastante potentes en estas áreas y por último también fomentamos la emisión en remoto en diferido de las actividades sobre todo en estos días que nos ha pecado pasar con el COVID y que seguimos pasando a pesar de continuar con las presenciales cuando podamos retomarlas de nuevo hablando un poco de las cifras de este año de qué es lo que hemos estado haciendo en qué hemos estado envueltos hemos realizado más de 50 sesiones desde la rama todas online y de acceso gratuito y luego no son actividades que son solo para miembros del IECubo como asistentes del IECubo hemos tenido 359 pero también ha habido 571 personas externas al IECubo no limitamos lo que hacemos ni la divulgación que tenemos a la membresía del IECubo en total son casi mil asistentes los que hemos tenido en estos meses y os agradecemos a todos que forméis parte de estas sesiones y estos proyectos en los que estamos luego por la parte de las redes sociales en Facebook tenemos ya 212 seguidores en Twitter 125 en nuestro canal de YouTube hay 189 suscriptores en Instagram 167 seguidores que en Instagram llevamos poco más de 3 meses en esta red social y la verdad es que agradecemos mucho la acogida que hemos tenido y ya por último el LinkedIn ya somos formamos parte de una red de 110 contactos que si todavía no nos seguís o estáis suscritos al canal de YouTube o no sois contactos de LinkedIn nos animamos a que lo hagáis luego hablando un poco más en detalle sobre el canal de YouTube en la actualidad tenemos 53 vídeos nuestros vídeos se han visto casi 4.000 veces en este año y se han reproducido más de 300 horas comparto con vosotros un poco para que veáis qué tipo de sesiones y grabaciones tenemos a vuestra disposición desde impresión en 3D tecnologías como Raspberry Pi temas generales como robótica y tecnología FPGAs como veis hay sesiones de todo tipo también de publicaciones técnicas en el YouTube entonces os animamos a que os suscribáis al canal y que accedáis a los contenidos que estamos subiendo al igual que haremos con esta sesión hablando sobre las actividades que tenemos en mente que hemos llevado a cabo y que queremos seguir trabajando en ellas por un lado sobre proyectos el ECRE que es una herramienta de robótica educativa colaborativa que es parte de vamos fue sobre todo la parte central de mi tesis doctoral también Pilar Visir que es parte de la tesis doctoral de Félix la Pseo y Oculis que la verdad es que me ha encantado oír la pregunta de Luis estos dos proyectos más sabe de ellos en particular Ramón que es el que más ha estado involucrado en ello pero utiliza una herramienta tecnológica que se llama Neurosky o Neurosky como queréis pronunciarlo para analizar las ondas cerebrales en pacientes con TDA y entonces si queréis trabajar en estas líneas Ramón podrá ayudar si de hecho incluso nos estamos empezando a embarcar desde más miembros de la rama con esta herramienta para analizar las ondas cerebrales también Unespolar que es una es una iniciativa de laboratorios de bolsillo para robótica educativa en los que hemos hecho ya sesiones con laboratorios medioambientales como el Eólico y seguimos desarrollando nuevas fórmulas para que se puedan usar en educación y luego hablando un poco de novedades que queremos estamos colaborando con la rama de estudiantes de la Universidad de Vigo que ya hemos hecho colaboraciones anteriores y queremos hacer un hackathon para hacer un análisis del espacio cercano subir una sonda y analizar un poco el espacio cercano entonces ya os comentaremos más detalles y también un MOOC que estamos lanzando desde el Departamento de Ingeniería Electrónica Eléctrica Control Telemática Química Aplicada a la Ingeniería de Esteam cuyo foco es la diversidad y la inclusión este será en inglés y la previsión que tenemos es que a principios de octubre sin desear a la luz estamos trabajando en los contenidos y demás y luego por comentaros un poco las actividades en las que nos vemos envueltos webinars como este talleres como los que hicimos el año pasado de Gemelo Digital charlas en las que hemos participado como en el Simo colaboraciones que ya os he comentado con la Universidad de Vigo y con su rama pero también con otras redes como por ejemplo la de Madrid también con charlas como sesiones como la que tenemos ahora y que ya hemos mantenido con vicerectores y directores de escuelas y demás y también participación en conferencias hemos estado presentes en varias conferencias el año pasado en este también seguimos estando y damos apoyo técnico y también divulgación científica mediante artículos técnicos ya por último comentaros las sesiones que tenemos en agenda la semana que viene tenemos una que está titulada Reference Engineering in the Stream en la que queremos promover la ingeniería y los equipos mixtos también vamos a hacer sesiones de Arduino Arduino Vidor que es una FPGA con Arduino por Tenta H7 que es una solución para aplicaciones industriales que ha lanzado hace poco Arduino protocolos industriales metodologías ágiles de gestión y aportaciones certificadas con FPGA los enlaces compartiremos del documento pero simplemente son sesiones online podéis acceder en cualquier lado de gratuito y si no podéis asistir por el motivo que fuese luego subiremos la grabación al canal de YouTube para que podáis seguirlo a posteriori y ya con esto termino agradezco muchísimo vuestra atención tenemos en la página web las sesiones pasadas futuras si tenéis alguna inquietud o consulta podéis hacerla al correo de plaza arroba y nos animamos a que nos unáis a nuestras redes sociales y dicho esto le doy la palabra a Alejandro que os voy a hablar un poco del capítulo de TACA con el Alfa en el momento Gracias Pedro pues pasamos a esa nueva sinergia entre lo que es el nuevo capítulo de Icubo de TACA Panu en la UNED y la rama de estudiantes evidentemente de la UNED más todo lo que hacemos de cara a las empresas gracias Alex Muy bien pues muchas gracias no sé si podéis ver la pantalla creo que sí Pues nada lo primero muchas gracias tanto a todos los asistentes como por permitirme hoy contaros que es TACA Panu qué hacemos o qué queremos hacer y un poco cómo ha sido nuestra aventura hasta ahora y lo que queremos que sea a partir de ahora así que voy a ir un poco rápido para cumplir un poco con el timing pero sin dejarme nada así que nada lo primero es ¿qué es TACA Panu? ya hemos visto que es el Icubo que lo han explicado muy bien tanto Manuel como Pedro pues TACA Panu es la sociedad de honor del Icubo se funda en 1904 en Illinois y se une el Icubo en 2010 es decir la mayor parte de su historia ha estado separado del Icubo pero sí que es verdad que compartiendo muchos de esos valores y objetivos que hacen que al final se quieran unir con un objetivo principal que es seguir expandiéndose porque hasta ese momento la mayoría de los capítulos que se fundan de TACA Panu que son más de 260 en todo el mundo estaban en Estados Unidos ahora ya hay muchos más países en todos los continentes en Europa había dos en Torino en Turín que fue el primero y luego en Atenas y ahora hay otros dos y los dos en Madrid son el capítulo Nualfa y Nubeta de la UNED y de la Universidad Política de Madrid respectivamente y la verdad es que nosotros como miembros de esos capítulos pues estamos muy orgullosos de poder participar y además nos sentimos muy afortunados porque es verdad que esa sociedad representa valores que a todos nos gustaría que ahora os comentaré y es verdad que tiene una muy buena historia y tiene una sí que es verdad que es una sociedad muy bien considerada a lo largo de todo el mundo y de hace muchos años los candidatos o los miembros para poder formar parte de esta sociedad tienen que cumplir ciertos requisitos los cuales los más objetivos son los méritos académicos se piden una serie de se requiere estar en el top X por ciento dependiendo de si se está estudiando grado, máster o doctorado y además otros requisitos como pues haber completado un cierto mínimo de créditos etcétera pero también se pide carácter y actitud al final esos son los tres pilares mérito académico carácter y actitud que es lo que cree Takapanu y nosotros también por supuesto que es lo que es necesario para aprovechar esa capacidad y tener un impacto en la sociedad de la manera más amplia posible no solo en lo académico o solo en lo profesional sino en todo donde podamos ejercer ese impacto positivo al final lo que cree la sociedad es que estos capítulos tienen que servir de catalizadores para crear ese profesional técnico completo no solo con conocimientos técnicos o académicos sino con una serie de conocimientos transversales que permiten tener esa visión mucho más completa y al final generar ese profesional técnico completo para que os hagáis una idea de la importancia que tiene Takapanu estos son algunos de los miembros que seguramente os suenen tanto por ser fundadores o directivos de importantes empresas como científicos o inventores o ingenieros muy importantes sí que se me ha olvidado decir aunque bueno lo ha comentado antes Manuel el campo de acciones de ingeniería eléctrica entendida como ha dicho Manuel como lo entienden los anglosajones es decir eléctrica electrónica de control informática etcétera al final es un es un campo bastante amplio que tiene sinergias entre ellas y que permiten abordar un montón de problemas en fin estos son algunos de los miembros más ilustres es un honor compartir membresía con ellos y ahora sí que os quiero contar sobre nosotros sobre el capítulo 1 alfa que es el capítulo de la UNED antes de nada este es el equipo de todas las personas que ya son miembros porque hace una semana el viernes pasado celebramos la ceremonia de inducción de tanto de miembros estudiantes como de como de miembros faculti de profesores y es que esto es importante porque ETA Kapanu es una sociedad de estudiantes es una sociedad de estudiantes de ingeniería eléctrica que está gobernada por estudiantes y que luego pueden participar estudiantes pasados alumnos profesores y profesionales entonces esa ceremonia de inducción y de establecimiento de capítulo se hizo la semana pasada con esos miembros y tendremos más ceremonias de inducción en los años sucesivos que esperamos que no paren nunca al final es un orgullo poder representar hoy a todo este equipo porque es un equipo de mentes brillantes con por supuesto expedientes académicos muy muy buenos pero una cosa que tiene la UNED que eso sí que es verdad que creo que es propio de nuestra universidad es que los estudiantes la mayoría de ellos no son solo estudiantes sino también profesionales al final si tiene esa visión mucho más completa que permite que haya esas sinergias hoy estamos aquí hablando de sinergias entre la rama la universidad y las empresas pero que mejor que esas propias sinergias puedan no haya que irse fuera a buscarlas sino que surjan dentro del mismo grupo eso es un poco lo que pasa aquí por supuesto queremos buscar sinergias fuera pero ya la visión que permite dar el modelo de estudiante de la UNED pues es bastante completo bastante bueno y aquí tenemos gente de un montón de ámbitos diferentes de matemáticas de gente que esté interesada por el campo de la salud que comentábamos antes y eso va a dar lugar y ya está dando lugar a cosas muy muy interesantes entonces como os decía esta suele ser de estudio algunas de ellas de nuestros miembros que todas están relacionadas entre sí pero a la vez cubren un espectro muy muy amplio de la realidad al final nosotros lo que pensamos es que cualquier cosa real no es solo una única ciencia o un único área sino que es una composición de varias de ellas entonces si la realidad es eso si queremos tener un impacto positivo de la realidad tenemos que tener ese prisma y no centrarnos en una única cosa de ahí también surgen nuestros intereses técnicos programación control avanzado computación cuántica big data electrónica de potencia también en energía generación medio ambiente enseñanza ingeniería biomédica al final son un montón de cosas que le interesan a nuestros miembros donde tienen conocimiento y donde esas ganas por saber más y ese conocimiento que ya tienen seguro que va a dar muchas cosas buenas y un montón de frutos y ahora que ha sido más importante ¿qué vamos a hacer? es verdad que hasta llegar hasta aquí hemos tenido que hacer un montón de cosas pero ¿qué queremos hacer? lo que hicimos hasta hace muy poquito el 17 de julio fue recibir la inducción ya somos miembros el capítulo está oficialmente instaurado es decir ya existimos junto con la Politécnica de Madrid los dos primeros capítulos en España y aquí tenemos que agradecer muchísimo tanto a la UNED como a la Escuela de Ingenieros y al departamento que dirige Manuel todo el apoyo y las ganas que han tenido de que esto se haga realidad yo me acuerdo cuando estaba estudiando mi máster de investigación en la UNED allá por 2016 que Manuel ya me comentó la idea de crear esto me pareció genial no lo conocía y cuatro años después y un montón de trabajo que hemos realizado pues aquí estamos estamos muy contentos y es de agradecer que por parte de la UNED y de todas de todas las instituciones involucradas solo hayamos recibido facilidades con esa inducción que hicimos el 17 de julio de forma telemática por la situación comienza un capítulo que el 20 de septiembre ya tiene la primera inducción formal que realizamos desde el capítulo porque la primera la recibimos no la realizamos para los miembros alumni y profesionales va a ser la primera también de forma telemática esperamos que el año que viene ya podamos tener las primeras presenciales si la situación lo permite y la verdad es que es un acto muy bonito porque es una ceremonia para la redundancia muy ceremoniosa a la que no estamos acostumbrados quizás en España entonces bueno pues es un evento que es muy llamativo llama mucho la atención tanto de quien lo ve como de quien lo recibe y esperamos poder recibir y quizás las dos partes más importantes son las líneas de trabajo que vamos a lanzar y que ya estamos lanzando y la colaboración y red que queremos que sea tanto académica como profesional tanto nacional como internacional de esas líneas de trabajo de las cuales ya nos hemos hemos tenido reuniones internas para para ver oye que queremos hacer que nos gustaría hacer y donde creemos que podemos aportar pues surgen todas estas Smart Cities Smart Grid como veis son temas diferentes pero cada vez se tocan o sea un enfoque muy completo sería ver Smart Cities con Smart Grid con energías renovables y con la movilidad eléctrica pero creemos que también pueden surgir grandes sinergias entre ingeniería biomédica y robótica y la ciberseguridad que ahora mismo lo gobierna todo pero sobre todo en temas médicos o en temas de salud o que tienen que ver con datos personales al final son temas que creemos que son actuales que creemos que que podemos ser ese catalizador entre la sociedad universidad otras instituciones y empresas para lanzar todas esas iniciativas así que estamos lanzando justo estas propuestas de trabajo y espero poder contar los resultados en muy poquito tiempo y todo esto se potencia gracias a una red profesional y académica como decía antes tanto internacional como internacional ya estamos en contacto y trabajando con los capítulos de Turín y de Waseda en Japón por supuestísimo que estamos en contacto y vamos a trabajar muchísimo con el capítulo NU-BETA que es el de la Politécnica de Madrid y nos apoyaremos en toda la red que nos proporciona ETA KAPANU un montón de universidades americanas por supuesto todas las que podáis imaginar las más potentes están dentro la UNED y por supuestísimo el IECUGU y el ramo de estudiantes y por mi parte nada más creo que justo he quedado los 10 minutos así que solo aprovecho para agradecer de nuevo a la UNED a la escuela a Manuel y a Elio como nuestro advisor todo el apoyo esperamos estar a la altura de lo que se espera de nosotros por formar parte de esto y animaros a todos a participar con nosotros ya sea como miembro si pensáis que es lo que queréis o colaborando con nosotros en iniciativas bueno que penséis que puede ser bueno para todos así que nada más muchísimas gracias y un abrazo y buen saludo Manuel el micrófono no te oímos Manuel el micrófono perdón el mute Gabriel preguntaba como podía para Alejandro para el tema de Smart City en ese caso únicamente ya ponte un dato con cualquiera de nosotros el correo que veas si quieres conmigo mismo yo te pongo un dato con Alejandro con Alex o él mismo te mandale si quieres tu correo ahora por el chat ahí está ya Gabriel y ya puedes ponerte un dato con él en esta línea gracias también a Pedro de nuevo por el esfuerzo como voluntarios que están haciendo en los últimos años Alex también y todo el grupo de ETA Capanú y aquí también ahora abrimos la parte con Pepe Carpio como director de la escuela de industriales y también luego con Rafael Martínez como director de la escuela de informática y Mónica como vice decana en la línea de que en este caso ETA Capanú y también las demás estudiantes aparte con industriales también estamos trabajando con estudiantes de informática y de ciencias físicas y medio ambiente porque como digo todos tenemos que ver con la electricidad y la idea es justamente coordinar estos grupos y hacer que la sinergia aquí también sea lo mayor posible y trabajemos lo más posible Pepe te paso la palabra entonces perfecto pues nada muchas gracias Manuel buenos días a todos los que estáis en esta reunión a nuestros alumnos antiguos alumnos y a los compañeros de la universidad que nos acompañáis como Manuel ha dicho hoy estamos en un día de fiesta es Santiago los patronos de España y me he dado cuenta cuando Manuel lo ha dicho es decir una de las cosas entre comillas malas que tiene la situación actual es que ya nos hemos acostumbrado a que el día la semana laborable son siete días y a veces no son bien este tipo de cosas por eso si me vais a permitir en vez de dar una presentación o daros unas palabras más o menos formales pues bueno como somos todos compañeros y amigos me gustaría haceros una presentación un poquillo más más relajada y con ello pues casi os voy a plantear un pequeño juego un pequeño juego de imaginación imaginaros que vais a pedir trabajo bueno vais a pedir trabajo no perdón vais a vuestra entrevista de trabajo llegáis a ese edificio de cristal enorme donde esa gran empresa donde queráis colocaros o donde os van a dar una ayuda porque está ese organismo ministerial que tiene las pelas llegáis al ascensor entráis y entra una persona con vosotros esa persona cuando se da la vuelta pues resulta que es el gran jefe no sé imaginaros que es el Bill Gates Elon Musk o Ignacio Galán él no lo va a decir nada evidentemente y estáis a solar durante el tocito durante el espacio de tiempo en el que el ascensor sube es decir tenéis dos minutos en el que y es una oportunidad en el que tenéis que contarle a esa persona vuestra idea y tenéis que despertar su interés para que cuando llegue arriba os diga oiga vente conmigo y sigue contándome esto es un tema clásico de las escuelas de negocios se llama elevator pitch entonces tenéis que estar preparados porque nunca sabéis cuando la vida os va a dar esa oportunidad es decir tenéis que saber muy claramente qué es lo que queréis contar cuál es vuestra idea y contarla de forma lo suficientemente atractiva para captar la atención de quien nos está escuchando y no tenéis más de dos minutos para hacer pues entonces mi intervención va a ser un poco en esa línea es decir quiero transmitiros cuatro ideas y de forma muy rápida pero que se os quede la primera de ellas es que por estudiar ingeniería somos unos bicharrados es decir bueno lo habéis visto todos los que habéis estudiado en la UNED cuando lo ibais a examinar pues tenéis ahí en el aula de examen es un montón de alumnos y poquitos eran de ingeniería poquitos eran de ciencias esta salvo cuatro universidades politécnicas que hay en España el resto de universidades pues son genéricas donde las ciencias y las ingenierías no son muy numerosas y en la UNED pues somos somos los bichos raros bueno lo que quiero decir es que ser esos bichos raros lo que os tiene que permitir y tener la idea es que sois una gente muy especial porque estáis estudiando y habéis estudiado una carrera que siendo de las que mayor salida profesional tiene sin embargo cada vez escogida por menos por menos gente eso ya está diciendo mucho de vosotros entonces soy gente rara pero soy gente excepcional soy gente muy buena y eso siempre lo tienes que llevar por delante cuando cuando funcionéis la segunda idea es que tenemos que fomentar la excelencia y la tenemos que fomentar en nosotros mismos es decir desde nosotros mismos tenemos que ser excelentes como ha dicho Manuel la formación a lo largo de toda la vida es uno de los métodos es decir habéis terminado supongo que todos tendréis muy claro que no habéis dejado de estudiar es decir ahora empezáis a estudiar otra cosa que es esa formación a lo largo de la vida en este país y en esta universidad como os comentaba antes el vice rector de estudiantes pero bueno siempre y de forma además muy buena siempre se fomenta la inclusión de las personas con discapacidad de ayudar al que menos tiene pero desgraciadamente en España nos olvidamos de los que más tienen en el sentido de la capacidad intelectual o capacidad profesional por eso dentro de la búsqueda de excelencia hay iniciativas como la que habéis tenido de la sección de estudiantes de PACAPANU yo creo que es muy muy importante debe ser un ejemplo a seguir y seguiremos en ello sois gente rara pero sois gente estupenda tenéis una muy buena formación sois excelentes y debéis vosotros mismos lo primero cuidar esa excelencia con una formación completa la tercera idea es que debemos entre todos mantener el contacto la UNED dentro de poco esperamos que ya lance su asociación de antiguos alumnos nosotros en la escuela cada vez que un alumno termina que defiende su proyecto fin de grado su proyecto fin de máster o su tesis doctoral siempre le decimos que aunque sea en navidad escriba a su director de tesis de proyecto para decirle feliz navidad y aprovechar de dónde está qué está haciendo es muy importante la red de contacto yo os animo a que la sigáis manteniendo quizá la rama del IECU quizá no quizá la rama del IECU y este tipo de asociaciones profesionales son una buena manera en la escuela de industriales desde hace unos años hacemos unas jornadas que llamamos jornadas de ingeniería industrial que vamos a los centros asociados y hablamos con los alumnos que están estudiando para de alguna manera motivarles y hacer que sigan siempre invitamos a alumnos que han terminado de verdad os prometo que es impresionante lo que cuentan los alumnos que han terminado de positivo de lo que están haciendo y de la formación que se les ha dado ya en concreto en la UNED porque no solamente se os está dando conocimientos se os está dando casi una forma de vivir y de trabajar es decir la capacidad de autogestión de autodisciplina que tiene un alumno de la UNED no la tiene fuera y eso les permite llegar a puestos muy altos es decir es muy gratificante el comprobar como muchos de nuestros alumnos se han colocado y ya están en posiciones muy muy relevantes dentro de empresas importantes y también dentro de grupos de investigación por eso mantened el contacto y la escuela fomentará lo fomentará y felicidades a Manuel y al IECubo el de la sección de estudiantes pues yo creo que esta iniciativa es muy buena y la cuarta es que disfrutéis es decir os tengo que felicitar a todos los que habéis elegido cualquier carrera de ingeniería o cualquier carrera de ciencias creo que lo habéis hecho muy bien y entonces disfrutar con el trabajo hay días pues como hoy un día de fiesta a las casi las dos nos hace estar aquí pero yo estoy muy contento entonces creo que esa idea de disfrutar y de ser felices con lo que hacéis hay que tenerla siempre y vosotros en este caso o nosotros en este caso todos los que somos ingenieros o científicos por lo que tenemos más fácil así que nada más daros las gracias a todos por estar daros las gracias por participar animaros a participar a seguir y a seguir en contacto entre vosotros y a seguir en contacto con la escuela y con vuestra universidad muchas gracias Muchas gracias Pepe por esa visión rápida pero ingenieril totalmente de tener esas ideas de futuro y de motivar a que la gente siga haciendo cursos y actividades de STEM y de todo lo que es la parte más tecnológica pues seguimos Rafa Martínez director de la escuela de informática de la UNED Sí hola Manolo hola a todos me escucháis supongo te escuchamos bien y se me ve yo no me veo yo no me veo aquí de retorno ah sí aquí arriba estás en la pantallita pequeñita arriba y todo cada uno se ve así mismo en la pantalla arriba bueno pues nada de nuevo pues hola a todos y agradecimientos a la organización para por dejarme aquí unos minutos para hablar de la escuela de los estudiantes de la escuela y de las empresas con las que trabajamos y queremos trabajar en la escuela que yo creo que va un poco de lo bueno de la sinergia que produce todo ello es de lo que va esta intervención antes de nada Luis ha preguntado antes también por tema de la neurología de la investigación en ello y tal una introducción muy breve es claro en la escuela pues tenemos un departamento de inteligencia artificial hay otros departamentos trabajan en aspectos médicos variados pero particularmente el departamento de inteligencia artificial como no puede ser de otra forma porque la inteligencia artificial desde su nacimiento pues desde su origen pues está muy bioinspirada ¿no? en lo que es la inteligencia natural la inteligencia humana el cerebro humano el sistema nervioso el sistema neuronal ¿no? como es bien sabido pues toda la rama conexionista de la inteligencia artificial y se está trabajando en ello claro lógicamente en la escuela me estaba acordando del proyecto hay un está trabajando con la Universidad de Alicante en nuestro departamento para para analizar señales en cultivos naturales neuronales fíjate sus redes de neuronas naturales pero bueno no me extiendo más simplemente quería apuntalizar eso y tal y voy a poner voy a subir la presentación a ver si se se ve de momento no abajo a la derecha debería ser un icono que pone presentar ahora si ya le he dado de momento no se ve no se ve mi pantalla no no voy a intentarlo otra vez ah sí espera que tienes que permitir luego seleccionar que sea la pantalla completa del escritorio vale ahora ahora si se está señalando no se ve la pantalla no se ve la presentación se ve la se ve solo a Ana en este caso que se ve nada más hola 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 es que se ha quedado frito esto voy a intentarlo una vez más solo a ver ahora ahora parece que sí ahora sí sí ahora con la presentación vale ahí estás perfecto pone la pantalla de adelante si quieres y ya estás muy bien ahora bueno pues nada a la tercera vacancia que se nos va el tiempo bueno como decía agradecerla el que me bueno pues tener aquí unos minutos para contar de las cosas de la escuela y bueno pues presentarme porque no había estado nunca en ninguna reunión con el con el con el IEQ estudiantes en la UNED y bueno pues saludarnos a todos bien bueno siempre por eso mismo una una breve introducción de lo que es la escuela ¿no? porque está creada desde 2001 vamos a cumplir el año que viene los 20 años de la escuela superior pero ya como escuela universitaria parte del 93 tenemos 5 departamentos ya he nombrado ya he nombrado antes la inteligencia artificial pero tenemos ingeniería de SAUA sistema de comunicación bueno 5 departamentos con áreas distintas y 92 profesores 10 grupos de investigación y 7 grupos de innovación educativa la docencia pues tenemos dos grados la característica de estos dos grados es que capacitan como se reconoce por el consejo de universidades en cuanto a su preparación para la profesión de ingeniería técnico informático la la para el máster en ingeniería informática es el capacita para la profesión de ingeniería informática no son profesiones reguladas por tanto son simplemente recomendaciones del consejo de universidades para la verificación de los títulos que tienen que adecuarse a una determinada estructura prefijada para que sean así reconocidos como tal capacitantes de hecho para la colegiación es necesario para colegiarse como ingeniería técnico informática tener el grado uno de estos dos grados o al revés teniendo una de estas titulaciones pues se puede colegiar como ingeniero técnico o como ingeniero superior o como ingeniero informático si es el máster de ingeniería informática tenemos pues varios másters siete máster y participación en otros y este curso que viene pues tendrán van a aparecer o van a lanzar nuevos máster estamos en una línea de ampliación en cuanto a la docencia en máster que es muy interesante porque es por donde va lo este año el máster de ingeniería y ciencia de datos ha tenido un exitazo bárbaro más de 300 alumnos preinscritos también tenemos bastantes alumnos en doctorado y en formación permanente pues más de 30 cursos y títulos propios hay yo creo que hay una gran presencia de la innovación e investigación en la escuela grupos de innovación educativa siete grupos grupos de investigación diez muy activos uno de los yo creo que uno de los puntos fuertes de la de nuestra escuela es la investigación que es de muy alta calidad con una alta producción y quería también hablar rápidamente ya entrando un poco en materia de la inserción laboral y el perfil tanto de los de nuestros alumnos como de de las características algunas son generales a toda la universidad como vemos aquí en el en el en el gráfico pues nuestros alumnos en la UNED son personas de pues hay un alto grado de personas mayores ¿no? entendiendo por mayores mayores de 25 fijaos ¿no? del 37% son entre 31 y 40 años y más de 40 años el 41% ¿no? así que es ya personas que realmente están estudiando están trabajando perdón y quieren pues mejorar su situación laboral con una formación especializada como decíamos ¿no? y bueno pues la 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 es muy alta es muy alta como decíamos en el estudio del laboratorio lo ha comentado antes la directora del COIE pues el 90 91% ya están trabajando en el último año ¿eh? o están trabajando aunque ya venían ya se habían matriculado y estaban trabajando o bueno pues debido a su cualificación pues ya se pone a trabajar y en los dos años siguientes ya es el 100% es decir que estamos hablando de una de una empleabilidad del 100% ¿no? que es muy alta y se corresponde pues con todo lo que es sabemos en todos los estudios pues las necesidades del mercado laboral ¿no? siempre las profesiones pues más demandadas analistas de datos técnicos en ciberseguridad en sistemas de información pues siempre son relacionados con la informática y los másteres también ¿no? los másteres también tienen una gran importancia un gran nivel de esto ¿no? cita simplemente aquí un poco referirnos a bueno pues hay muchas colegios y asociaciones de profesionales unos centrados en unos aspectos y otros en otro ¿no? el Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática y el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica e Informática también el RITSI es de referenciar la reunión de estudiantes de Ingenierías Técnicas y Superiores en Informática y bueno pues a nivel mundial pues la ACM es la asociación Focant Pitch and Machinery la más relevante junto con el IEQ ya sabéis que juntos pues elaboran currículum y ahora mismo se está trabajando intensamente en diferentes currículum nuevos y en la remodelación de los currículum ya previos de los currículum profesionales en Europa Informatics Europe es más académica y de investigación lo tenemos también el CEPIS el Council of European Professional Informatics Society Bien ¿Qué tenemos en la escuela? ¿Qué podemos hablar en la escuela respecto al tema que nos lleva hoy? Bueno pues nos interesa muchísimo el tema de las prácticas extracurriculares tenemos 11 empresas trabajando regularmente pero esto queremos ampliarlo muchísimo más tenemos posibilidades y yo creo que para nuestros alumnos es muy interesante también tenemos esa limitación como decíamos de la edad y del tiempo que puedan tener nuestros alumnos para hacer estas prácticas trabajando probablemente o compatibilizándolo con otros trabajos nos interesa también muchísimo los TCGs y esto sí que es muy importante para la sinergia que estábamos diciendo o que titula esta reunión los TCGs y los TCMs en empresas hay una en nuestra normativa tenemos una modalidad que llamamos modalidad externa donde el estudiante pues solicita realizar un TCG o un proyecto de grado determinado bajo la dirección o codirección mejor dicho de una persona ajena pues supongo que de su caso idóneo pues de su propia empresa ¿no? así que este escenario a nosotros nos interesa mucho y plasma lo que estamos diciendo de sinergia ¿no? de aprovechar las enseñanzas o la docencia en la misma empresa donde está trabajando ¿no? que es aprovechar como digo la misma característica la propia característica de nuestros estudiantes ¿no? que trabajan en empresas y probablemente relacionadas con el ramo y la culminar su formación en la UNED con ello ¿no? tenemos también la posibilidad de controlar ya se ha mencionado antes los doctorados industriales nos interesa muchísimo porque a las empresas es una forma de transferencia al final ¿no? como los contratos artículo 83 y con menos de los cuales tenemos 10 en la universidad actualmente pues es una forma de llevar a cabo el paradigma de transferencia en la industria ¿no? aplicar investigación o llevar investigación que se hace en la universidad a las empresas que puedan aprovechar en el ciclo industrial y empresarial pues esa investigación para innovar y para desarrollar nuevos productos y nuevas técnicas estamos trabajando también bastante en certificaciones creemos que es una línea y una tendencia mundial al hecho de que las propias empresas certifiquen empresas informáticas y bueno estamos trabajando mucho intentando integrar no propiamente las certificaciones pero sí materiales y partes componentes de estas certificaciones en nuestra docencia de tal forma que al estudiante sea más fácil posteriormente llegar a una de estas certificaciones y también se está trabajando en la escuela bastante con el tema del spin-off y del emprendimiento como decíamos han salido dos hasta ahora dos spin-off dentro de la escuela una para el análisis de datos y comunicaciones que es muy reciente se ha aprobado recientemente y una que ya tiene una mayor trayectoria que es jóvenes inventores tecnología de educación en el que es para la enseñanza es para el desarrollo o la la extensión de la informática en enseñanza no universitaria termino yo creo que voy bien de tiempo lo que quería el tema a mí me interesa mucho más los desafíos contamos también los desafíos que nos planteamos y la problemática que nos surge alrededor de lo que estamos diciendo en la escuela y bueno pues hay una en cuanto a ausencia y estudiantes pues hay una muy importante que es el abandono las asignaturas que en primero tienen 800 alumnos pues al final lo que tenemos en cuarto son asignaturas de 150 esto es un desastre total ya sé que es muy común en toda ya es un problema común a toda la UNED pero estamos haciendo por lo diferentes acciones para intentar paliar esto y que no sea tan exagerado puede ser que se habla mucho en informática de que el estudiante que llega a los estudios superior de informática pues tiene una idea un poco equivocada de lo que es de lo que son los estudios que son los estudios científicos tecnológicos avanzados y tiene una cierta dificultad sobre todo se nota en la preparación de los alumnos cuando llegan probablemente yo entiendo también que el estudiante como digo del perfil de persona ya de 30 que hace tiempo que dejó la universidad le cuesta retomar unos estudios universitarios después de varios años de haberlo dejado luego otro problema muy gordo que tenemos también común con 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 ciencia quizá menos que es el desequilibrio de género es que estamos en un 86-14 es que es una barbaridad es que es que es una cosa en fin y bueno también es un problema como digo luego esta problemática pero también pero es un estamos trabajando con ello continuamente que es la integración de las capacidades la accesibilidad tenemos una cátedra de Vodafone específica para accesibilidad tenemos grupos de innovación muy activos en la accesibilidad y convenios y colaboraciones continuas con con la fundación 11 hay grupos como digo que están trabajando en estandarización de normas para accesibilidad la accesibilidad en informática pues es muy importante que todo el mundo pueda independientemente de sus capacidades pues tiene posibilidades y también es un problema un problema en nuestra docencia por ese afán de integración bueno pues adaptar materiales adaptar exámenes mecanismos de evaluación bueno pues en algunas asignaturas especialmente es bastante complicado pero en ello estamos ¿no? y un problema que es en la planta es el y lo he comentado antes acerca del máster de ingeniería informática que es el capacitante para la ingeniería para la profesión de ingeniero informático para la colegiación por ejemplo como ingeniero informático pero no se está reconociendo y eso es un tema muy debatido dentro de la conferencia de canos directores lo hablamos frecuentemente ¿no? el problema de este máster que no se y en general ¿no? es decir que no se reconoce en la empresa el valor añadido que supone un máster de este tipo quizá más otros de carácter más específico ¿no? por ejemplo como un máster robótica o un máster más especializado en el área en el que pueda desarrollar la actividad profesional un egresado y esto es un problema que se está tratando como digo y que tendrá que haber una solución ¿no? darle algún otro cariz para que esto tenga cierta y es un tema a tratar con la empresa también ¿no? antes era muy apreciado el ingeniero cuando era una licenciatura de 5 años pero ahora el máster el valor añadido del máster para la empresa parece que no no está claro ¿no? respecto del grado en general en la escuela reconozco tenemos una relación con empresas insuficientes yo creo que deberíamos tener muchísimo más contacto muchísimo más relación con la con la empresa desde la universidad hacia la empresa y desde la empresa hacia la universidad ¿no? en el sentido de que tengamos influencia y tengamos el feedback de que nuestra docencia cómo cómo preparamos qué necesidades o qué sí qué necesidades de formación tiene la empresa intentamos a través de los de estar actualizados etcétera pero ese feedback más intenso ¿no? más más intenso de la empresa respecto de la universidad y que todo lo que hemos estado contando pues no no se hace uso en la cantidad que que nos gustaría y que creemos creemos que sería no se hace uso de vías regladas de las ya disponibles para aprovechar la relación del alumno con su propia empresa este como ya lo he comentado la gran riqueza de nuestra escuela de nuestros estudiantes es que ya trabajan en la empresa y eso puede aprovecharse puede puede ser de mucho provecho para el propio estudiante y para la propia escuela ¿no? a través de ese feedback que es necesario ¿no? y nada más yo es lo que os quería contar y vuelvo a agradecer a a los organizadores que nos me hayan dejado presentar un poquito la escuela y los problemas como digo para producir esa sinergia entre estudiantes escuela y empresa muchas gracias muchísimas gracias Rafa vamos ya un pelín ya como siempre con el tiempo pegado Mónica te tocaría ahora para acabar un poco la parte académica de la UNED y luego ya dejaremos para acabar la parte de empresa ya desde Siemens bueno como no puedo buenas tardes como no puedo compartir Pedro yo la presentación Pedro me la pone bueno yo quería dar las gracias por la invitación a la Facultad de Ciencias a esta jornada y bueno pues la visión que yo voy a dar en esta charla es la sinergia que hay entre la universidad en este caso la Facultad de Ciencias con la empresa pero centrada en prácticas curriculares nosotros como ya sabéis la Facultad de Ciencias también voy a hacer una mini presentación tenemos cuatro grados en Ciencias Ambientales Física Química y Matemáticas tenemos cinco másteres y también bueno participamos en muchos otros dentro de dos de nuestros grados el grado de Química y el grado de Ambientales nosotros tenemos una asignatura curricular que se llama Prácticas en Empresa es una asignatura optativa y bueno pues que tiene como ya he dicho cinco créditos el estudiante para poder cursar esta asignatura que tiene que hacer 110 horas presenciales en la institución y después hacer una memoria Pedro pues bueno aquí voy a comentar un poco los objetivos generales de las asignaturas de las asignaturas perdón de prácticas en Empresa de las dos tanto en el grado como he dicho de Químicas como de Ambientales pues lo que hemos dicho todos situar al alumno en un contacto con la realidad laboral que es lo que piden ahora mismo las empresas y que en que pueden trabajar poner en práctica sus conocimientos teóricos facilitar la adquisición de habilidades y destrezas necesarias para el desempeño de su trabajo conocer las empresas a través de la orientación de un experto normalmente cuando llegan a estas bueno normalmente cuando llegan a estas empresas tienen un tutor en esa empresa o institución ya sea más empresa que sea investigación que es el que va a guiar en el plan de actividades que vaya a desarrollar el estudiante allí bueno acceder a las últimas novedades en el terreno profesional bien como habéis dicho alguno de mis compañeros pues saber exactamente qué es lo que se pide ahora y qué es lo que se va a pedir en un futuro los cambios profesionales que se están dando y captar una dimensión ética del ejercicio profesional en ambos grados digamos que son los objetivos generales que son los que bueno he plasmado aquí he puesto Pedro como requisito y recomendación para poder cursar esta asignatura pues el estudiante tiene que haber superado al menos 150 créditos SCTS esto es un requisito que es inamovible y además se recomienda que se hayan cursado contenidos y materias directamente relacionadas con las prácticas que van a desarrollar tanto en el grado de química como en el de ambientales pero más en el de ambientales que es un grado muy multidisciplinar lo que se recomienda no es exigencia es que si un estudiante pues va a trabajar en energías sostenibles pues que haya cursado esa asignatura en el grado o si va a hacerlo en la auditoría ambiental que la haya cursado entonces es una recomendación se pide que esos conocimientos teóricos que ha adquirido con esa asignatura adaptativa que él o ella haya tenido o haya cursado pues ahora pueda digamos ver como es en el mundo real el desarrollo de esa actividad Pedro antes de ofertar a nuestros estudiantes ningún plan de prácticas bueno pues aquí es donde empieza la primera sinergia nosotros esto lo consideramos muy importante este primer paso es crear y encontrar líneas de trabajo conjuntas entre la universidad en este caso la facultad de ciencias y esas instituciones o sea nosotros nos tenemos que sentar con esas instituciones hablar con ellas ya sea en tema de investigación ya sea más en tema más profesional y que nos digan exactamente qué es lo que quieren qué es lo que necesitan y qué es lo que se demanda ahora entonces ellos nos van a a dar un perfil y un plan de actividades de lo que ellos necesitan y qué es lo que haría nuestro estudiante cuando cuando va allí una vez que nosotros bueno pues en diferentes comisiones reuniones con las empresas tenemos perfilado esto líneas de trabajo que pueden desarrollar nuestros estudiantes tanto de química como ambientales pues evidentemente viene la firma de convenios convenios que se han firmado a veces desde la facultad de ciencias a veces desde el rectorado a veces desde los centros asociados dentro de la universidad nuestra esta firma de convenios es lo más laborioso que hay porque nosotros no tenemos un estudiante en una única comunidad autónoma la tenemos en todo el mundo en toda España entonces muchas veces tenemos carencia de poder de tener suficientes relación con todas las las empresas Pedro entonces bueno una vez que nosotros tenemos estas plazas ofertadas la empresa nos dice qué es lo que realmente necesita allí qué es lo que va a ofrecer a nuestros estudiantes bueno pues nosotros vamos a ofertar esas plazas a los estudiantes y va a haber una relación bidireccional o sea tiene que la empresa va a ampliar y va a completar la formación de nuestros estudiantes pero el estudiante tiene que ampliar y complementar esa empresa muchas veces en otras jornadas relacionadas con prácticas en empresa tanto curriculares como extracurriculares bueno pues el estudiante nuestro tiene que aportar también a esas empresas muchas veces se dice que pueden aportar esa frescura que tiene un estudiante que muchas veces las empresas han perdido con el tiempo y que este estudiante puede llevar y transmitir ideas frescas y tiene una formación pues muy reciente pues aquí lo que se genera es esto una relación bidireccional empresa estudiante al final es una sinergia empresa universidad Pedro bueno la metodología que utilizamos para nuestra asignatura es la siguiente en el caso de la de ciencias ambientales sí que tenemos dos modalidades una que es que nosotros desde la facultad ofertamos plazas cuando hemos tenido esas líneas de trabajo con algunas empresas o instituciones lo que hacemos es que esas empresas nos dicen qué es lo que quieren qué es lo que necesitan y nosotros esas plazas todos los años antes de cuando comienza la matrícula las ofertamos en este caso son a los grados de ambientales la modalidad dos se da tanto en ambientales como en el grado en química en este caso es el estudiante y creo que aquí apoyo lo que ha dicho Ana Lisbona antes la directora del COIE aquí es donde prima la iniciativa del estudiante aquí damos la oportunidad a que el estudiante contacte con una empresa o con una institución que trabaje en un tema que realmente le pueda interesar a él o quiera dirigir su trabajo fin de grado o trabajo fin de máster o su doctorado en esa línea porque ya lo sepa contacte con estas instituciones solicite realizar prácticas en esta empresa o en esta institución y sea él el que digamos que genere su propia línea de trabajo con la empresa o institución posteriormente lo que hace es proponernos a la facultad de ciencias este plan de prácticas que va a desarrollar en esta institución y si la coordinación se da el ok a este plan de prácticas pues posteriormente ya se firma el convenio y se sigue adelante con todos los trámites para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas curriculares allí aquí hago un poco de trato de plasmar en este esquema pues un poco todo lo que es los actores que intervienen en nuestras prácticas desde el coordinador que bueno en este caso la coordinadora de la asignatura de prácticas ambientales soy yo en química es otra persona como tiene que aprobar ese plan de prácticas ya bien porque previamente se haya reunido con las empresas y las instituciones y si hayan desarrollado esos planes de prácticas y de actividades o bien aprobar ese plan de prácticas que ese estudiante que ha tomado su iniciativa bueno ha buscado y ha gestionado con una empresa con una institución evidentemente la empresa que es la persona que tiene que poner un tutor y organizar ese plan de trabajo y actividades presencial del estudiante y posteriormente pues un profesor del equipo docente sobre todo en ambiental es el ser tan multidisciplinar no cualquier profesor puede evaluar las memorias o sea se busca un docente que sea capaz de corregir esa memoria sobre las actividades que desarrolla el estudiante en la empresa o institución y sea capaz de evaluarlo en nuestro caso cosa que en otros grados no es así el tutor del centro asociado prácticamente no existe o sea no hay tutores de ciencias el centro asociado el tutor lo que puede ayudar al estudiante es a lo mejor a buscar una institución o si tienen ya convenios previos pues decirle instituciones o públicas o privadas con las que ya tienen un convenio previo finalmente ¿dónde está esa sinergia y cómo puede sacar el máximo partido de esta experiencia nuestros estudiantes a partir de esta sinergia que comienza en el propio grado con sus prácticas curriculares bueno pues muchos de nuestros estudiantes continúan haciendo el trabajo fin de grado bueno pues a partir del trabajo que realizan en las prácticas muchas veces continúan más tiempo y hacen su trabajo fin de grado allí si realizan prácticas curriculares y a veces hay instituciones que proponen al estudiante estar más de las 110 horas presenciales que tienen que estar obligatoriamente para la asignatura digamos lo que exige la asignatura curricular el estudiante posteriormente a partir de la hora 111 contactando con el COIE puede transformar además que se continúen como prácticas extracurriculares muchas instituciones proponen que sigan muchas más horas o empiezan una línea de investigación o algún o las empresas o lo que sea y pueden seguir y esas prácticas curriculares como digo se pueden transformar en prácticas extracurriculares lo que han dicho otros mis compañeros pues que se aconseja al estudiante que mantenga el contacto profesional con el doctor colaborador y con esa empresa porque al final bueno pues es una puerta a las prácticas en empresa que le abre al estudiante su primera puerta para entrar en el mundo laboral y en ocasiones por lo menos en nuestra experiencia en la facultad de ciencias y concretamente en el lado de ambientales algunos estudiantes han sido contratados por las instituciones donde han estado y han comenzado su carrera laboral en esas empresas o muchas veces en grupos de investigación en institutos públicos han podido continuar haciendo su tesis doctoral bueno aquí nombro a la recién se creó el año pasado oficina de prácticas que lleva el vicerector adjunto de prácticas Álvaro Perea en el que bueno yo creo que últimamente estamos recibiendo mucho apoyo sobre todo a la hora pues lo que habéis dicho antes que a veces la relación con las empresas es insuficiente a veces encontrar empresas que quieran involucrarse y crear estas sinergias con la universidad para acoger a nuestros estudiantes pues bueno es complicado entonces bueno gracias a la oficina últimamente tenemos este apoyo que yo creo que va a ser muy importante en nuestra universidad tener la creación de esta oficina y bueno por mi parte nada más no sé si alguien tiene alguna pregunta muchas gracias muchas gracias Mónica a ver y aquí nada el apoyo desde de Ana desde el COIE y que arranca en tercero y que que verá si Luis puede hacer alguna pregunta más pues nada muchas gracias y con esto ya llegaríamos un poco a lo que sería ya la última ponencia de esta sesión Begoña Tiscar que es directora del grupo de seguridad y integración de Siemens Mobility no sé si quieres comentar algo más antes de que entre Begoña Pedro que estás también ahí en Siemens en principio bueno agradecer a todas las personas que han hecho las presentaciones y también a Begoña por ser parte de esta sesión y a todos los que estás asistiendo evidentemente muchas gracias Begoña sí hola ¿me oís bien? sí oímos bien vale he intentado presentar pero no puedo pero bueno como ya es tarde os voy a hacer una breve introducción de por qué estoy aquí os hablo un poquito de mí al principio y así seré breve bueno yo llevo más de 20 años trabajando en el sector de la movilidad ahora mismo soy la responsable del departamento de seguridad llevo también temas de ciberseguridad y temas de integración de sistemas en Siemens Mobility y bueno pues hace aproximadamente un año con el tema de las carreras STEM y todo lo que habéis hablado yo soy ingeniera industrial por lo tanto estoy bastante de acuerdo con todo lo que contáis pues realmente vimos que que el porcentaje de mujeres que están en este sector de la movilidad es bastante inferior al porcentaje de hombres y un factor importante en el cual nos dimos cuenta que realmente el transporte urbano es bastante más utilizado por las mujeres que los hombres por lo tanto creímos que es un tema de negocio el que la mujer esté más involucrada en este tipo de sectores y por ello creamos creé junto con otros compañeros la iniciativa de Female Voice y Mobility esta esta Female Voice y Mobility es una organización sin fines de lucro que se creó el año pasado en el 2019 para promocionar la presencia y visibilidad del talento femenino en el sector de la movilidad que tan bajo estaba nuestros miembros son profesionales del sector tanto mujeres como hombres por supuesto esto tiene que ser completamente inclusivo y que deseamos transformar el entorno que nos rodea y generar las condiciones que permitan que las mujeres profesionales tengan las mismas oportunidades de avanzar en su carrera y visibilizar su talento sobre todo queremos tener referentes femeninos en todos los ámbitos de la movilidad y fomentar su participación en eventos mesas de debate medios de comunicación claustros en las escuelas de negocio cátedras asociaciones y en los consejos comentaros que el año pasado tuvimos una mesa redonda con la presidenta de Adi presidenta de Ineco la directora de planificación de movilidad del Ayuntamiento de Madrid y que fue bastante interesante en el cual pues nos dieron nos hablaron sobre el negocio y también nos hablaron sobre la presencia de la mujer y cuál es nuestro objetivo y nuestra misión nuestra misión es aumentar la presencia y la participación de la mujer en el sector a través de tres líneas de trabajo principales lo primero que queremos es promover un cambio cultural porque creemos que el cambio cultural es uno de los principales motivos y un impacto en la sociedad a través de la concienciación y de la responsabilidad también queremos fortalecer la visibilidad y la participación de la mujer y la igualdad de oportunidades para su promoción profesional sin sesgo de género y sobre todo fomentar el contacto y la relación entre las mujeres porque un tema que nos pasa a las mujeres es que el networking no es nuestro mayor fuerte entonces es un tema que queremos realmente fomentar y nuestro ámbito de actuación no solamente es en las profesionales de la movilidad sino que nosotros estamos queriendo ir animando a las niñas a estudiar carreras STEM porque como antes ha comentado uno de nuestros compañeros es que realmente el porcentaje es bastante bajo también queremos alentar a las mujeres a trabajar en el sector de la movilidad no solamente que hagas las carreras STEM sino que trabajas en las carreras STEM y sobre todo también una vez ya que estás en este mundo desarrollar el talento y para ello ¿qué hacemos? bueno pues organizamos eventos internos en el centro de las corporaciones en las que trabajamos y también promovemos eventos profesionales abiertos pues para toda la comunidad ¿no? tanto para hombres como para mujeres pues para hablar de este tema y de otros aspectos relacionados con la movilidad tenemos un grupo en Linkedin que se llama Female Boys In Mobility tenemos un correo que es femaleboysinmobility arroba gmail.com y también estamos en Twitter por lo tanto yo os animo a que os unéis a que aunamos todos fuerzas y que realmente el objetivo que aumentemos la visibilidad de la mujer en estas carreras y en particular en el sector de la movilidad pues sea realmente un claro éxito y que lo logremos entre todos y yo no tengo mucho más que decir solo que gracias por la participación y que espero que este grupo pues siga aumentando y cuento con vuestra participación Muchísimas gracias un placer que estés aquí desde el IE Cubo y desde la UNED evidentemente siempre hemos trabajado por el tema de la integración de la mujer y del avance de la mujer en los sectores de Steam y lo que es la parte esa de ingenierías tecnología ciencia como tal de hecho tanto la vicerectora como la directora del COIE son parte de ese grupo y también apoyamos también el tema del rectorado que también tiene un montón de mujeres y también las direcciones y facultades que tienen un montón de mujeres en sus equipos directivos y E-Cubo tiene un grupo que se llama Women Engineering que lo comentó antes Pedro también ahí dentro de lo que era la parte de la rama de estudiantes somos miembros yo soy miembro de ese grupo también pero también lo es casi muchos miembros ingenieros también lo somos porque también creemos que no tiene que ser un tema exclusivo sino un tema de integración que también compartamos hombres y mujeres para esa visibilidad y que apoyemos el trabajo desde ahí y ahí siempre lo hacemos como tal de hecho hemos hecho ya este año un par de mesas redondas con temas justamente de integración tenemos una más la semana que viene que os animamos si alguno tiene interés a este caso será en inglés porque vamos a hacer también actividades en inglés la semana que viene tenemos una y como os digo ya te contactaremos también alguna vez más Begoña para meterte en alguno de los líos que hagamos porque creemos que es importante perfecto la voz y la participación ahí para potenciar todo lo que podamos contad conmigo un placer perfecto muchísimas gracias pues con esto cerraríamos un poco la sesión daros de nuevo las gracias a todos por la participación hemos acabado pues casi lo mismo que empezamos empezamos unos 29 somos 28 ha habido gente que ha entrado y se ha ido por problemas de horarios y de conciliación familiar y laboral como tal pues siempre hay que estar a todo como decía antes Pepe ya hemos perdido un poco esa rigidez de la parte laboral que nunca hemos tenido mucho sobre todo en la UNED porque trabajamos a distancia online y somos más flexibles pero sí que es cierto que ahora con el tema de la pandemia pues ya casi no sabes si es sábados domingos lunes o mañana o tarde yo intento mantener sobre todo los temas de horarios no irme mucho en la madrugada porque hay veces que hay reuniones de estas que son transnacionales y que te pillan porque en Japón son las 3 de la mañana aquí son las 8 de la tarde pero bueno hay que intentar estar ahí agradeceros de nuevo a todos otra vez ese trabajo hoy en Santiago y nos vemos para seguir colaborando desde aquí que tengáis una buena comida y como digo un placer haber estado por aquí ya seguiremos también informando y reportando temas que hagamos desde la UNED desde las facultades las escuelas y desde lo que sería el grupo de estudiantes del IECUBO el capítulo de estudiantes también y gracias a todos de nuevo que vaya bien el fin de semana y tener un buen verano a ver si nos recuperamos un poquito de esto y sobre todo tener cuidado que los brotes andan por ahí fuera y no son brotes verdes estos son brotes más bien un poquito más malos como tal tened mucho cuidado muchas gracias gracias a todos cuidaos mucho hasta luego hasta luego